Bueno, nos encontramos esta vez para cerrar este itinerario de lecturas de semiótica general y tenemos que abordar finalmente a un autor argentino, como es Elisio Verón, que se van a encontrar en el mapa de los autores que les proponemos, que es debajo de una línea angloamericana, filiado íntimamente con Charles Perth, pero también en íntima relación con la Escuela Europeo Continental. Lo que sucedió en su biografía, que lo podrán encontrar en cualquier espacio en internet, es que, bueno, con motivo de una beca, él viaja a Europa y es ahí donde conoce a toda la producción que se estaba generando en ese momento en Francia. Dirige su tesis Lévi-Strauss, ni más ni menos, y bueno, cuando él vuelve a la Argentina, se dedica a desarrollar toda la teoría de la discursividad a partir de lo que había hecho como desarrollos iniciales en Francia. Esta clase tiene la particularidad de que no la voy a dar solamente yo, en realidad no la voy a dar yo, sino que la van a dar a algunos de los integrantes del grupo de investigación en semiótica. Se van a encontrar con temas que son fundamentales para comprender un posible itinerario de la teoría de Verón. Se van a encontrar con reenvíos y citas a lo que ellos mismos van diciendo y también van a poder observar como un estudiante se apropia, un estudiante como ustedes, se apropia de un contenido y deja en sus palabras lo que más le pudo servir para sus itinerarios personales. Todos los capítulos que ellos mencionan en sus comentarios van a estar todos disponibles acá abajo en el entorno virtual. Esta experiencia de que sean los estudiantes quienes toman la palabra al final de un recorrido demuestra que nosotros como educadores nos desarrollamos plenamente cuando un estudiante deja de ser estudiante y toma la voz y demuestra cuánto se pudo apropiar de lo que nosotros pudimos ofrecer. En ese sentido, tenemos que reconocer que los educadores de alguna manera somos mediadores de un conocimiento, pero no somos el conocimiento en sí mismo. Tanto Joaquín como Martina, Guillermina, Fernando y Guillermo que son quienes participan de este itinerario. No me quiero olvidar de agradecer a Antonella por la sistematización de todo esto, porque hay que estar en esta gestión. Demuestran que han estado cursando, no solamente, sino también leyendo y después leyendo fuera de la materia porque por alguna razón esto les resultó productivo. Estos estudiantes siguieron leyendo más allá de la materia. Se juntaban de manera espontánea, luego de manera un poco más sistemática, se distribuían lecturas, discutían, armaron grupos de lectura, escribían. Fueron desarrollando una semiosis más allá de lo que se había propuesto por la materia y desde la cátedra lo fuimos acompañando de la manera que podíamos. Y este es uno de los resultados, uno de los resultados donde ellos socializan, ellos comparten algo de todo lo que fueron aprendiendo y todo lo que fueron esforzándose por comprender de manera autónoma. Así que qué mejor que terminar una clase o un conjunto de clases en donde sean los estudiantes los que nos enseñan algo. Me pone muy feliz presentarlos, que ellos se apropien de este espacio porque esa es la idea. Bueno, y los dejo con ellos. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? El presente video está dedicado a una lectura de la obra de Eliseo Verón en relación con la obra de Charles Peirce. Como método de recorte, seleccionamos trabajar con la semiosis social 1 y con la semiosis social 2. Lo que nos interesa ver en ambos libros es por qué razón Verón elige trabajar con Peirce y qué apropiaciones y lecturas realiza en ambos libros de su obra teórica. Vamos a empezar con la semiosis social 1. Primero que nada, lo que hay que explicar de la semiosis social 1 es que es producto, es una reescritura, digamos, de la tesis doctoral de Estado que realizó Eliseo Verón. Tesis que a su vez está compuesta por escritos que fue realizando a lo largo de casi una década. Como se puede comprobar aún en el índice del libro, que está dividido en tres secciones, cada una correspondiente a diferentes periodos de tiempo productivos. A nosotros nos interesa trabajar con la segunda sección, llamada el tercer término, puntualmente con el capítulo 2 y 3, que es donde se produce la presentación de Charles Peirce y las apropiaciones o las relecturas que Verón realiza de su obra. Pero, ¿a qué se debe la elección de Peirce? A grandes rasgos podemos decir que la semiótica persiana le permitió a Verón proponer una alternativa a la semiología sociriana. Según Verón, la concepción del signo dicotómico de socir produjo dos grandes pérdidas en el campo de conocimiento del sentido y de la significación. Por un lado, una pérdida concerniente al sentido que dejó de ser material y por el otro lado, una pérdida en relación con el sujeto que, en palabras de Verón, perdió su cuerpo. Esto se trata de una pérdida interrelacional, digamos, o sea, una conllevó a la otra, porque, por deducción lógica, si el sentido es material, lo es siempre para un sujeto que lo puede percibir. En palabras de Verón, a partir del pasaje del sonido, fenómeno material, a la imagen acústica del sonido, fenómeno psíquico, la lingüística pudo desarrollarse en la ignorancia de los problemas planteados por lo que hoy en día podemos llamar la materialidad del sentido. Como el modelo del signo solo comporta dos términos, el pensamiento sobre el sentido permaneció condenado al binarismo, dos órdenes puestos en relación, dos caras de una misma moneda. La consecuencia fue la evacuación de una cuestión fundamental, la de la construcción de lo real, de la puesta en forma de sistemas de relaciones. Esta noción del sujeto reincorporado, o sea, vuelto a poner en relación con su cuerpo significante, va a ser analizado más adelante por Antonella, así que atentos a ese reenvío. El modelo ternario, entonces, en contraposición con el modelo binario, nos va a servir para poder estudiar al sujeto y su cuerpo significante y al sentido como sentido social. Pero antes de llegar a este punto, tendríamos que retrotraernos un poco y prestar atención a qué aspectos de la teoría persiana Verón va a presentar como problemáticas. Corriendo el riesgo de simplificar un poco bastante, podemos decir que el principal problema que va a presentarnos va a ser el intento de dilucidar qué estatus le corresponde a los conceptos de realidad y de existencia, o de real y de existente, dado que estos términos en la mayoría de los textos persianos no son sinónimos. Esto va a ser abordado por Verón puntualizando en dos campos de conocimiento desarrollados por Peirce, la semiótica y la faneroscopía. Empecemos por este último. Faneroscopía es uno de los tres términos que Peirce designó para el mismo campo de conocimientos, siendo sinónimo de fenomenología y de ideoscopía. La faneroscopía es el estudio y la descripción del fanerón, siendo el fanerón todo lo que puede presentarse a la mente de cualquier manera y sentido, sin importar si es algo real o no, sin importar si es un sueño, una alucinación o una conclusión científica. Es en función de poder clasificar y ordenar a todos los fenómenos que Peirce decide agruparlos en sus ya conocidos tres órdenes, primeridad, segundidad y terceridad. La primeridad es el orden de los fenómenos posibles. La segundidad es el orden de los fenómenos existentes, de los hechos en bruto, de los eventos singulares y las ocurrencias particulares. Y la terceridad es el orden de los fenómenos legislativos, el orden de la razón, del pensamiento, de la ley, de la predicción y de la generalidad. En palabras de Verón, si los fenómenos de la primeridad existen en tanto posibles, si los fenómenos de la terceridad existen en tanto expresan por leyes una tendencia a la realización, los de la segundidad corresponden a los existentes en bruto, a los eventos singulares, a los hechos. Una vez encauzado el asunto de la existencia y limitado a los fenómenos de la segundidad, Verón a continuación va a oponerse a una lectura que Gerard Deledale realiza del concepto de realidad en Perth. Deledale, basándose en ciertas citas de Perth, va a establecer que la realidad es todo aquello que es independiente de nuestro pensamiento. Verón, retomando esa cita y buscando otras, va a ampliar la noción y a aclarar que cuando Perth se refería a nuestro pensamiento, hablaba de pensamientos de grupos, de individuos, digamos, reducidos, o sea, de mi pensamiento, del pensamiento de ustedes o de un grupo determinado, pero no que la realidad sea independiente de todo pensamiento. La realidad se constituye a partir de una cierta universalidad del pensamiento. Para Perth, y por ende también para Verón, no tiene sentido decir que un objeto existe de forma completamente independiente al hecho de ser pensado. Pasemos ahora a la semiótica. La tricotomía de primeridad, segundidad y terceridad llevada ahora al campo de la semiótica le va a permitir a Perth postular la existencia del representamen para la primeridad, del objeto para la segundidad y del interpretante para la terceridad. Aparte de esto, va a volver a tricotomizar, o sea, a presentar o a aplicar, si se quiere, la misma tríada para cada una de las instancias, lo que nos va a dar como resultado el cualisigno para la primeridad, el sinsigno para la segundidad y el deshisigno para la terceridad del representamen o del signo considerado en sí mismo, el ícono, el índice y el símbolo para el objeto o el signo considerado en relación con su objeto y el rema, el deshisigno y el argumento para el interpretante o el signo en relación con su interpretante. De acuerdo a lo que ya vimos antes sobre los fenómenos de la segundidad, siendo aquellos que pertenecen a la existencia, siendo los fenómenos existentes, a los hechos en bruto o los eventos singulares, podemos deducir lógicamente que, por ejemplo, en la instancia del representamen, los insignos, o sea, aquellos que pertenecen a la segundidad, van a ser los únicos existentes. Esta es una lectura posible de los textos de Peirce, pero Verón no está de acuerdo con esta lectura porque lo llevaría a pensar en una tipología de signos, o sea, en tipos de signos y como ya quedó dicho en aquella lejana clase sobre Peirce, cada clase define no un tipo sino un modo de funcionamiento. Todo sistema significante concreto, digamos, por ejemplo, el lenguaje, es una composición compleja de las tres dimensiones distinguidas por Peirce, lo tocante a la cualidad, el hecho y la ley. Gracias, profe. Así, el problema de lo real y lo existente no va a ser solo analizado con respecto a los fenómenos, es decir, en el campo de la faneloscopía, sino también respecto a los signos, es decir, en el campo de la semiática. Y a este problema, Verón también le va a sumar el problema respecto al estatus del objeto, que como es el perteneciente a la segundidad, es el que está relacionado justamente con la existencia y es el problema que vamos a ver a continuación. En relación con el objeto, entonces, el asunto en cuestión es poder dilucidar qué elemento es el determinante del signo. Si bien varios escritos persianos dicen claramente que el objeto es el que determina el signo y el signo determina el interpretante, hay muchos otros que no son tan explícitos respecto a este tema y que abren la puerta a una reinterpretación. Verón se va a encargar de una reinterpretación justamente, prestando atención a las combinaciones sígnicas postuladas por Peirce. Si los nueve elementos constituyentes pudiesen combinarse libremente, tendríamos como resultado 27 combinaciones sígnicas. Pero Peirce se encarga de aclarar que estas combinaciones se reducen a 10 solamente. Y eso se debe a que existen ciertas prohibiciones o combinaciones prohibidas. Una de las reglas que justamente legisla a este respecto y que determina las prohibiciones es la regla de la jerarquía que dice que un primero, un segundo y un tercero solamente pueden determinar a aquellos que sean de su mismo orden o de un orden menor. Vamos a analizar esto a continuación con la ayuda de una tabla presentada por Verón. Primero que nada unas aclaraciones. En donde dice en relación con su intérprete debe leerse en relación con su interpretante. Después, cada número romano ubicado a la izquierda indica una restricción. Los círculos nos dicen desde dónde tenemos que empezar a leer dicha restricción y los números internos al cuadro están en lugar de los componentes de cada elemento. La primera línea entonces se lee que si el signo considerado en sí mismo es un cualisigno entonces en relación con su objeto sólo puede ser un ícono y en relación a su interpretante sólo puede ser un rema. La cuarta línea dice que si el signo en relación con su objeto es un ícono entonces el signo en sí mismo puede ser un cualisigno un sinsigno o un legisigno pero en relación con su interpretante sólo puede ser un rema. La sexta línea dice que si el signo en relación con su interpretante es un argumento entonces en relación con su objeto sólo puede ser un símbolo y en relación a sí mismo sólo puede ser un legisigno. El resto de las líneas queda como tarea para la casa Lo importante es notar que, en relación a la determinación Aquí podemos ver que es el signo en sí mismo el que determina los otros componentes Es el único que puede ser un tercero sin necesitar que los otros sean terceros Pero, como indica la línea 6, si el interpretante es un tercero Es porque el objeto y el signo son terceros Y como indica la última línea, para que el objeto sea un tercero Necesita que el signo en sí mismo lo sea La terceridad del objeto y del interpretante siempre supone la terceridad del signo en sí mismo Y como la terceridad del signo en sí mismo no puede provenir del objeto ni del interpretante De acuerdo con la semiosis infinita propuesta por Peirce Le proviene de otro signo En la relación triádica-sícnica, entonces Es el signo quien determina al objeto y por ende también al interpretante Pero, ¿por qué Peirce escribió, como habíamos mencionado antes Que el elemento determinante era el objeto? Para Verón, la respuesta se encuentra escondida, si se quiere, en el mismo principio de jerarquía que ya mencionamos Es que justamente, si el objeto puede determinar al signo Es porque el objeto es un signo En la lectura veroniana de la semiótica persiana Cada vez que hablamos de primeros, segundos y terceros Nos estamos refiriendo siempre a modos de ser de la terceridad El representamen, el objeto y el interpretante son los tres terceros Y por ende, son los tres signos Comparten siempre al mismo estatus En relación con el estatus de los signos Verón va a volver sobre las tres dimensiones propuestas por Peirce y expresadas por las tres categorías La primeridad, la segundidad y la terceridad Y va a actualizar otra tríada propuesta por Peirce para cada dimensión Correspondiente a la cualidad, al hecho y la ley Lo importante aquí es tener en claro que todos los signos participan necesariamente de las tres dimensiones Respecto a la ley, todos los signos son leyes Porque todos los signos son pensamiento Respecto al hecho, todos los signos existen Ya que todos son efectivos en tantos signos Y en relación con la cualidad Todos los signos implican algún tipo de ingrediente cualitativo La terceridad supone siempre entonces a la segundidad y a la primeridad Retomando entonces el problema de la doble determinación Lo que encontramos es que el análisis de Verón se da en dos instancias de observación diferentes En un primer nivel, que es el nivel del funcionamiento de cada composición triádica considerada en sí misma Comprobamos que es el signo quien determina al objeto El objeto y el interpretante solamente pueden ser terceros si el signo mismo es un tercero Pero desde otro punto de vista, que es ya el de la semiosis, el de la producción sígnica, el del engendramiento de los signos El objeto es quien determina el signo Esto nos lleva a la conclusión de que el objeto es simultáneamente dependiente e independiente del signo Esta aparente contradicción nos reenvía al estatus de desdoblamiento del objeto Que vamos a pasar a comentar a continuación Ya sabemos que el signo es algo que está en lugar de otra cosa para un tercero en algún aspecto o capacidad Esa otra cosa es el objeto Pero el punto en el que tenemos que centrarnos ahora es el apartado de en algún aspecto o capacidad Es que justamente un signo no puede estar en lugar o representar a su objeto desde todos los puntos de vista posibles Siempre lo hace de una manera determinada Y esa manera determinada recibe el nombre de objeto inmediato Dado que nunca un signo puede representar la totalidad de su objeto Y es por eso que remarcamos que la representación sea siempre de una manera determinada El objeto desborda al signo y es, en este sentido, independiente Esta independencia recibe el nombre de objeto dinámico El objeto dinámico es independiente de tal o cual signo Pero no es independiente de todos los signos que lo componen Porque el objeto dinámico vendría a ser algo así como lo que nosotros ya sabemos previamente acerca del objeto En el momento en el que el signo nos dice algo más sobre él Ese algo más sería el objeto inmediato Y ambos objetos, tanto el objeto dinámico como el objeto inmediato Se producen en la semiosis O sea, dentro de la red eterna de signos que se reenvían unos a otros Una pregunta que se impone ahora en relación con esto Es si hay algo que exista por fuera de la semiosis Es decir, ¿qué lugar tiene en la teoría el mundo del que hablan los signos? Verón, retomando a Peirce, va a postular que debemos afirmar a la vez dos extremos paradojales Por un lado, tenemos que afirmar que hay una realidad que no depende de nuestras representaciones Pero por otro lado, tenemos que afirmar que la noción de realidad no puede existir si no es en el interior de la semiosis Como va a decir en la página 116 de la semiosis social Porque son las leyes mismas de los signos las que nos llevan a postular que en el mundo hay cosas que no son signos El mundo al que remiten los signos es un mundo que se hace y deshace en el interior de la semiosis Gracias a las conceptualizaciones teóricas de Peirce, sabemos que la semiosis es ternaria e infinita ¿Pero por qué semiosis social? ¿Dónde está el carácter social de la semiosis que le da título a los dos libros de Verón? Para este autor, la respuesta se encuentra entrelazada con la concepción del objeto desdoblado o del desdoblamiento del objeto Como pasaremos a ver a continuación El desbordamiento del objeto implica, por una parte, una permanente reminiscencia hacia ocurrencias significantes pasadas Signos pasados que hablaron del objeto Y por otra parte, abre un campo futuro de signos que también pueden remitirse al mismo objeto La semiosis entonces, además de infinita y ternaria, es ahora histórica Y como el fundamento último de los signos, según lo consignó Peirce, es el hábito, que Verón va a leer en términos de acción social Es lo social lo que aparece como el fundamento definitivo de la realidad y también de la verdad A modo de conclusión, nos gustaría dejarlos con una cita final Extraída de los últimos párrafos del tercer capítulo de la segunda parte de la semiosis social En ellas, Verón va a resaltar el rol fundacional de Peirce Pero además, y quizás esto sea lo más importante Va a resaltar también los campos de problemas fundamentales asociados a su semiótica Lo real es aquello sobre lo que más tarde o más temprano debería desembocar finalmente la información y el razonamiento Lo que, en consecuencia, es independiente de las extravagancias del yo y del tú El verdadero origen de la realidad muestra que esta concepción implica esencialmente la noción de una comunidad Sin límites precisos, capaz de un crecimiento definido de conocimientos Esta comunidad aparece como la garantía, la fuente de legitimidad de lo real y de lo verdadero Pues el problema de la verdad se plantea a partir de actos de aserción Y la aserción no es otra cosa que un contrato social Peirce fundó la semiótica y a la vez definió su problemática teórica fundamental La de las relaciones entre la producción de sentido, la construcción de lo real y el funcionamiento de la sociedad Bueno, a continuación vamos a hablar del desfase Nos interesaba acercarles del tema problema del desfase Ya que consideramos que resulta una hipótesis estructural Es decir, un elemento indispensable en la conformación de la teoría veroniana En este sentido, el concepto de desfase puede ser entendido desde dos aspectos convergentes Por una parte el aspecto teórico y por la otra el aspecto operativo o metodológico Desde el punto de vista del aspecto teórico Podemos decir que este se mantuvo más o menos estable a lo largo de la producción teórica de Verón Por desfase se entiende en la teoría veroniana una apuesta en relación de dos elementos puntuales Estos dos elementos van a ser la producción y el reconocimiento Y esta apuesta en relación va a estar conceptualizada como una diferencia Entre la producción y el reconocimiento hay una diferencia, una distancia irreconciliable La idea era acercarles algunas lecturas posibles acerca de la productividad que tiene el concepto de desfase Y de los órdenes en los que puede pensarse Vamos a empezar con el aspecto teórico En el marco de la discursividad social, o sea, en el análisis de los discursos sociales El desfase aparece esencialmente como la hipótesis de la no linealidad de la circulación del sentido Esto quiere decir que si estamos situados desde producción No podemos predecir con totalidad el reconocimiento O sea, en el análisis de un discurso determinado acerca de cómo fue producido un discurso No podemos reconstruir todas las maneras posibles en las que puede ser leído ese discurso Esto implica puntualmente que cuando emprendemos un análisis Podemos intentar reconstruir, siempre parcialmente por supuesto Una gramática de producción, solamente una gramática de producción Pero, por el lado del reconocimiento Podemos intentar reconstruir múltiples gramáticas de reconocimiento Porque una vez que surgió un discurso, una vez que fue producido Esas propiedades constitutivas van a mantenerse siempre igual Van a ser siempre las mismas Pero, en el reconocimiento se va a abrir un campo de efectos de sentido Que se va a ampliar continuamente con cada nueva lectura Plantear esta diferencia irreductible entre producción y reconocimiento Le permitió a Verón discernir que las ciencias que había analizado la semiosis social 1 La lingüística, la semiología y la pragmática Eran todas teorías de productores O sea, teorías que estaban centradas exclusivamente en producción Y que postulaban los efectos que iba a haber en el reconocimiento Este movimiento solo podía sustentarse en una idea lineal del sentido Idea que justamente Verón viene a romper Y si el sentido deja de ser lineal Esto implica que la hipótesis del desfase tiene que postularse también Más allá de la teoría de los discursos sociales Que es justamente lo que ocurre en la semiosis social 2 Donde va a aparecer también en la teoría de la mediatización Y, para hacerla corta, en todo intercambio significante Pero esto van a verlo más adelante Como no puede ser de otra manera Este aspecto teórico tiene efectos en el aspecto operativo, metodológico y analítico Por definición, si el desfase es una diferencia entre términos puestos en relación El análisis no puede ser más que relacional justamente Para analizar una materialidad significante Una configuración espaciotemporal del sentido Necesitamos siempre de otras configuraciones Si, para analizar un discurso necesitamos siempre otros discursos El procedimiento básico de nuestro análisis es el procedimiento comparativo Postular esta presencia del desfase como principio teórico y analítico No conlleva a que siempre y en todo lugar pueda ser trabajado de la misma manera Su identificación sí se mantiene uniforme Porque, como ya dijimos, es la diferencia entre producción y reconocimiento Pero las formas de abordar esta diferencia pueden cambiar Y en relación con esto, conviene recordar que el esquema básico veroniano De producción, circulación y reconocimiento Surgió a partir de sus análisis de un sistema productivo discursivo puntual La discursividad científica En el análisis discursivo que Verón realiza en la primera parte de la Semiosis Social 1 Acerca del surgimiento histórico de la lingüística en tanto disciplina científica La hipótesis de desfase le permitió justamente el análisis de ambos polos Tanto de la producción como en el reconocimiento Pero en otros sistemas productivos esto puede cambiar Y esta inconsistencia llegó a Verón a proponer una distinción en relación con los procesos que podemos estudiar Él va a decir entonces que podemos analizar procesos sincrónicos o procesos diacrónicos Por ejemplo, los capítulos 4, 5, 6 y 7 de la Semiosis Social 1 Conforman un análisis de un proceso diacrónico Ya que a partir de un discurso objeto, el curso de lingüística general Verón estudió sus condiciones de producción Mediante un reenvío a la matriz positivista del siglo XIX Puntualmente a textos de August Comte, el sistema de política positiva Y de Emil Durkheim, las reglas del método sociológico Y las condiciones de reconocimiento Mediante las lecturas que se hicieron del curso de lingüística general En la primera mitad del siglo XX Encarnadas en el círculo lingüístico de Praga puntualmente Y de manera posterior En el estructuralismo lingüística de Oswald Ducrot Y en los ensayos de lingüística estructural de Roman Jacobson En este caso en particular El sistema productivo científico Posibilita un estudio del reconocimiento Caracterizado por un determinado trabajo de retoma intertextual Una vez seleccionado el corpus Es posible rastrear de qué manera Cada uno de los textos que lo componen Define un concepto determinado de manera diferente La lengua, por ejemplo Y cómo se desenvuelve la dinámica evolutiva discursiva A partir de dichas diferencias Pero, ¿cómo se estudia el reconocimiento En los sistemas productivos de los medios, por ejemplo O en el de la publicidad? Verón va a decir que Un enfoque diacrónico también es posible en estos casos Pero que este enfoque va a ser inexorablemente incompleto Ya que, con una perspectiva histórica No podemos definir por completo una modalidad de recepción Ya que no podemos acceder al discurso de los lectores El enfoque sincrónico, entonces Es el único que nos permite articular producción con reconocimiento En el caso de ciertos sistemas productivos discursivos Estos sistemas productivos tienen todas las características De un mercado de consumo Que implica un horizonte de expectativas Del orden de la repetición Esto quiere decir que Un lector fiel a un diario O a una revista A un programa de televisión O a un youtuber Basa esa fidelidad En la certeza de saber Con qué discurso se va a encontrar Es decir, espera De alguna manera Cierta regularidad Yo se los cuento siempre Pero soy reiterativa ¿Quién les puso Pimpinela? ¿Quién les puso Pimpinela? ¿Quién les puso el nombre? ¿Quién les puso Pimpinela? Estoy harta la gente hablando siempre lo mismo Esta preferencia es el único indicador que tenemos del reconocimiento en tanto analistas Y nos permite establecer una asociación entre una conducta de preferencia Ya sea de consumo o de no consumo Con propiedades discursivas específicas Nuestro objetivo es poder obtener invariantes enunciativos y de contenido de los discursos de los lectores Que nos van a permitir conformar las reglas de diversas gramáticas de reconocimiento Habíamos dicho al comienzo que el desfase en tanto a concepto teórico Se mantuvo más o menos estable a lo largo de la producción veroniana Este más o menos refería específicamente a las revisiones que realizó Verón del concepto en la semiosis social 2 Y una de estas revisiones nos parece pertinente reseñarla aquí aunque sea brevemente Ya en la tercera parte del libro, en el primer capítulo de la misma Verón nos va a decir que el esquema del desfase producción-reconocimiento Presupone que en ambos polos están operando lógicas cualitativamente distintas Esta idea de cierta forma no tiene nada de novedoso Porque ya parece implícita como el mismo Verón va a afirmar a lo largo de sus escritos Pero la forma de plantearla sí es novedosa Y el reenvío que realiza en busca de respuestas a la teoría de Niklas Luhmann es aún más Pero bueno, no era intención tampoco traer a colación este tema para analizarlo puntualmente Sino más bien para reforzar la idea de entender a la producción y el reconocimiento Como órdenes entre los cuales no es posible un pasaje lineal determinado y seguro del sentido Como tampoco lo es el pasaje entre los órdenes persianos En relación con esto, encontramos una cita ideal para ir finalizando En la página 148 de la Semiosis Social 1 Donde Verón nos va a decir que no existe pasaje codificado entre el cuerpo significante y el orden icónico Entre los íconos y el lenguaje Todo pasaje, de un nivel a otro, está afectado de indeterminación Como el pasaje del sueño a su relato Todo sueño, para ser comunicable, ya es relato de sueño Sabemos que el sueño y su puesta en palabras no son idénticas Pero por definición, no podemos probar esta diferencia ni medir su distancia Como desde producción no podemos prever nada Solo nos queda esperar que el desfase posibilite que este y los demás videos Tengan los más variopintos reconocimientos No nos queda más entonces que darles la bienvenida a la no linealidad del sentido Y desearles que tengan dulces sueños Si la Semiosis Social 1 es, como su subtítulo lo indica, un fragmento de una teoría de la discursividad Podríamos arriesgar que la Semiosis Social 2 sería un fragmento de una teoría antroposemiótica Antes de avanzar y de desambiguar esto Tenemos que aclarar que las bases presentadas por Verón en su primer libro Van a ser retomadas luego, en su segundo libro De mayor o menor medida y de forma más o menos explícita Y si bien las preocupaciones teóricas particulares que lo ocuparon en la Semiosis Social 1 Van a ser dejadas de lado La presencia de Peirce es fundamental en ambos libros En este sentido, podemos encontrar un postulado en la página 33 Que de alguna manera preconfigura el resto del libro Allí, Verón nos va a decir que las tres dimensiones establecidas por Peirce De la primeridad, la segunda y la terceridad Van a ser entendidas como tres dimensiones básicas de todo el funcionamiento cognitivo del Homo Sapiens La Semiosis, en la Semiosis Social 2 Tiene que ser entendida como una parte constituyente de nuestro mecanismo biológico en tanto especie Si en la Semiosis Social 1, la Semiosis era social, histórica, infinita y ternaria En la Semiosis Social 2, además, va a ser humana Pero en el sentido más fundamentalmente biológico de esta palabra Y en la Semiosis Social 1, las disciplinas científicas de referencia eran la lingüística y la pragmática La semiología y la semiótica La filosofía y la sociología En la Semiosis Social 2, además, van a sumarse la antropología, la biología evolutiva La paleontología, la arqueología, la neurología, entre otras Y es justamente esta particularidad en la que nos gustaría enfocarnos en el presente video Dado que si bien Peirce tiene una aparición notable a lo largo de todo el libro Y su presencia puede ser leída desde diferentes puntos de vista Por ejemplo, el uso que hace Verón de su teoría para leer, analizar e incluso refutar a otros autores Creemos que justamente esta inusual aparición de las ciencias llamadas naturales en el libro Y las implicancias que tiene esta aparición Algo sobre lo que tenemos que puntualizar En relación con la distinción entre ciencias Una primer huella podemos encontrarla en la Semiosis Social 1 En el último capítulo del libro, Verón va a escribir Ciencia natural y no social O más bien, solo ciencia Pues si los funcionalismos se adaptaron tan bien a la distinción clásica entre ciencias de la naturaleza y ciencias del hombre Podemos sospechar que tenían algún interés en ello Y que el fin de los funcionalismos será quizás también el fin de la oposición Entre el conocimiento de la naturaleza y el conocimiento de lo social Veinte años después, podemos oír un eco de aquella idea En una entrevista que le realizaron Carlos Escolari y Paolo Bertetti Donde Verón declara No hay salvación para las ciencias blandas Si no buscan en serio y de una buena vez Su articulación con las ciencias duras Ahora bien, estas citas son de textos que datan de mediados de la década del 80 Y de fines de la década del 2000 respectivamente Pero ¿Cómo aparecen en la Semiosis Social 2? Y puntualmente, ¿Qué relación tienen con Peirce? Para empezar a esbozar una respuesta Tenemos que iniciar por donde corresponde Es decir, por la introducción La introducción de la Semiosis Social 2 Verón va a realizar un breve repaso de lo que ocurrió en los 25 años posteriores a la publicación de la Semiosis Social 1 En términos de su trayecto investigativo y teórico Y va a proponer una breve lista De viejas obsesiones que todavía mantuvo desde aquel tiempo Y de las nuevas herramientas teóricas que fue acumulando en el camino Al hablar de las nuevas herramientas Va a mencionar puntualmente a la dimensión histórica Y a los modelos de la evolución natural Lo que evidentemente nos abre la puerta para un reenvío a las ciencias biológicas Una página más adelante, en la página 18 puntualmente Al comentar el capítulo 7 del libro En donde analiza de manera conjunta a dos teóricos que prima facie no tienen nada que ver entre sí Como son el neurobiólogo Gerald Edelman y el semiólogo Jean-Marie Sheffer Verón va a decir que lo que intenta realizar en ese capítulo Es un abordaje transdisciplinario entre ciencias biológicas, ciencias cognitivas y ciencias sociales Ya hemos visto al principio cómo Verón va a introducir la noción de semiosis dentro de la esfera de la biología evolutiva Pero esto claramente en el contexto del libro no es un hecho aislado La cita en cuestión se encuentra en el primer capítulo de la Semiosis Social II Capítulo que está consagrado exclusivamente a la teoría persiana Y en el cual Verón, además de otros desarrollos, va a comentar un texto puntual de Perth Una conjetura sobre el enigma o sobre el acertijo dependiendo de la traducción Es un texto escrito entre 1887 y 1888 En el cual Perth plasma a grandes rasgos las líneas de un libro que nunca pudo concluir La idea central del libro era realizar un viaje por diferentes campos del conocimiento científico Siguiendo la tríada de primeridad, segundidad y terceridad En lo escrito finalmente por Perth, encontramos reflexiones sobre la tríada en sí misma Y las formas en las que aparece en la metafísica, la psicología, la fisiología La biología encarnada en la teoría darwiniana y la física Para Verón, esta búsqueda de la tríada categorial a lo largo de distintas disciplinas científicas que emprende Perth Expresa por un lado su voluntad de unificar el conocimiento científico Y por otro lado, su rechazo a todo dualismo ontológico Dualismo que estaba encarnado en la filosofía cartesiana Y que a fines del siglo XIX daría como resultado justamente la separación entre ciencias naturales y ciencias sociales Porque si bien la tríada categorial nació en el campo restringido de la lógica y de la matemática Al constituirse como el núcleo central de la semiótica Verón considera que fue abarcando progresivamente a todas las dimensiones del funcionamiento cognitivo Y esto no puede entenderse sin una indispensable relación con el pensamiento científico en general Y con la teoría de la selección natural darwiniana en particular Es por esto que Verón va a decir que para pensar el signo Perth se coloca en el centro de la problemática científica de su época Y que esta es una de las diferencias capitales en el momento de sus respectivos orígenes Entre la tradición anglosajona de la semiótica y la tradición europea de la semiología Para Verón en la semiosis social 2 La semiótica persiana es un bosquejo completo de una teoría general de la cognición humana Que puede y que debe articularse con otros conocimientos Y en esta misma línea de pensamiento se inscribe la tercera cita Que cierra el círculo si se quiere Al respecto de la distinción entre ciencias duras y ciencias blandas En este sentido escribirá Creo que ha llegado la hora de asumir la continuidad entre ciencias duras y ciencias blandas Y que los fenómenos de la semiosis deben articularse progresivamente Con los esquemas generales de la evolución natural Ciertas consideraciones evolutivas Clarifican los fenómenos contemporáneos de la semiosis que nos interesan comprender Y nos ahorran especulaciones gratuitas y profetismos equívocos Acerca de lo que le ha pasado y le podrá pasar a la especie Quizás ahora se entienda más claramente la presentación que hicimos al comienzo De la semiosis social 2 como un fragmento de una teoría antroposemiótica La principal consecuencia de presentar la semiosis como una dimensión antropológica O bioantropológica Va a verse reflejada en el concepto veroniano de mediatización Que va a ser desarrollado en toda la segunda parte del libro Y que va a sufrir una radical transformación en relación con El mismo término presentado por Verón en la semiosis social 1 Para ejemplificar esto en términos históricos Tengamos en cuenta que cuando Verón habla en la semiosis social 1 del primer fenómeno mediático Hacía referencia al discurso periodístico del siglo XIX Mientras que en la semiosis social 2 cuando habla del primer fenómeno mediático Va a estar haciendo referencia a útiles de piedra de más de 2 millones de años de antigüedad Pero bueno, todo esto van a verlo más adelante desarrollado puntualmente por el PER Una suerte de solución que podemos encontrar a esta falsa dicotomía entre ciencias sociales y ciencias naturales en la semiosis social 2 Aparece en la página 418, ya en el anteúltimo capítulo del libro Donde Verón nos va a proponer que, desde el punto de vista de su objeto de estudio Todas las ciencias empíricas son naturales Mientras que desde el punto de vista de sus condiciones de producción Todas las ciencias empíricas son sociales Tenemos que recordar en todo caso que La perspectiva de Verón no habla de una integración Ni de una búsqueda de unificación entre estas ciencias Sino más bien de una continuidad La cuestión es no plantear una ruptura entre ambas Bueno, hola, ¿cómo están? Yo voy a hablar del primer capítulo de la semiosis social 1 Que se llama lo ideológico y la cientificidad Bueno, este capítulo está en la primera parte de la semiosis social Esta parte que se llama Fundaciones Sí, un título muy ilustrativo del contenido de esta parte Porque el gran tema de la primera parte de la semiosis social Es el proceso de fundación del discurso de las ciencias sociales En el marco del positivismo a principios del siglo XX Entonces, el objeto de análisis de Verón Es el curso de lingüística general de Saussure Que vieron justamente en la materia lingüística general Que como saben, fue publicado finalmente por estudiantes Que trabajaron con Saussure en 1915 Y bueno, entonces Verón, digamos, acá va a desarrollar Va a esbozar, ¿no es cierto?, análisis Sobre el proceso de fundación de la lingüística Entonces, van a ver que en el capítulo 6 de la primera parte de Fundaciones Van a ver que se llama Para una lectura en producción del curso de lingüística general Entonces, bueno, ahí Verón va a decir Que dentro de todos los discursos que van a formar parte De las condiciones de producción del curso de lingüística general Va a hablar de Comte, ¿sí?, que es de la sociología Que es un autor, digamos, de la sociología Bien, es muy importante, digamos, que tengan en cuenta Que las definiciones que desarrolla Verón en el capítulo 1 Que se llama Lo ideológico y la cientificidad Se anclan en el análisis de las condiciones de producción De este discurso que es fundacional de las ciencias sociales De principios del siglo XX en Europa En Europa central, ¿sí? Es decir, el objeto de estudio, la materialidad, ¿sí? Que va a estudiar Verón Es este discurso, ¿sí?, que se materializa en textos, ¿sí? En libros, ¿sí?, que tenían una forma de circulación, ¿sí?, Bastante esporádica Es decir, muy diferente a lo que ocurre hoy en día Luego de Internet A la cual Verón llama... O sea, Verón llama al fenómeno de Internet Como la revolución del acceso Entonces, tengan muy en cuenta Que lo que desarrolla Verón en esta parte Tiene que ver con las características del soporte En el que se inscribe el discurso científico En este momento histórico, ¿sí? Van a ver que Fernando va a desarrollar después Los procesos que se desencadenan A partir del surgimiento de Internet En la semiosis social 2, ¿sí? Bien, entonces En esta parte, en este libro, ¿sí? Verón va a desarrollar la teoría de los discursos sociales Atendiendo al discurso científico De principios del siglo XX ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es la materialidad que uno estudia, ¿sí? La que nos permite formular preguntas, problemas Y luego Intentar formular hipótesis Que permitan responder a esos problemas Y no es que aplicamos la teoría a cualquier cosa, ¿sí? Por esto, digamos Hago como énfasis En que el objeto de estudio de Verón De esta parte Es el discurso fundacional de las ciencias sociales Porque son las características de este discurso Lo que permite a Verón Definir a la ciencia como un sistema productivo ¿Sí? Bueno Ahora yéndome puntualmente Al capítulo 1 de la semiosis social Ahí verón Sí Bueno Habla justamente de lo ideológico Y de la cientificidad Bien ¿A qué se refiere con estos términos? Vamos a decir que Lo ideológico, ¿sí? Es una palabrita Que la van a ver así como Con diferentes formas Muchas veces Y siempre con Significados distintos ¿Sí? Son conceptos diferentes ¿Por qué? Porque Verón Cuando habla de lo ideológico En el primer capítulo Se refiere, ¿no es cierto? A las condiciones de producción Del discurso científico ¿Sí? Entonces cuando habla Del curso de lingüística general Habla de lo ideológico En términos de cuáles fueron Los discursos que permitieron Digamos Que permitieron Y que restringieron El sentido Y las condiciones De posibilidad De la creación Del curso de lingüística general En ese sentido Es que Verón Habla de lo ideológico Ahora bien Me voy a ir Un poco más atrás Para que podamos entender esto Raú ¿Sí? Desarrolló El concepto de desfase Bueno El concepto de desfase Sí Es central En la actividad De los discursos sociales ¿Por qué? Porque para Verón ¿No es cierto? Verón se apropia Del modelo Ternario De la significación Propuesto por Perth Que ustedes ya vieron ¿Sí? Entonces Verón Propone como Modelo de la construcción Del sentido ¿Sí? Al sistema De la producción La circulación Y el reconocimiento Entonces Verón Entiende que En los textos ¿Sí? Hay Huellas discursivas De operaciones Que Dan cuenta De los discursos Que restringieron Su producción Bien Esto que suena Re complicado Es En otras palabras Que Digamos Si tomamos El curso De lingüística General Vamos a ver Una Un énfasis En una preocupación Por el orden ¿Sí? Por el orden Y por Digamos Por generar Un orden En el estudio Del lenguaje Para que La lingüística Pueda conformarse Como disciplina Científica Entonces Verón Entiende Que esta presencia Del orden En el curso De lingüística General Es una huella Discursiva Que da cuenta De que En las condiciones De producción De ese texto Hay un discurso Sobre el orden Que es De la sociología Digamos Que es la que Se preocupa ¿Sí? Por Crear un conocimiento Que permite Organizar A los hombres ¿Sí? En el marco De Digamos De la consumación De la organización Del estado moderno ¿Sí? La sociología Nace como un saber Que tiene que ver Con construir Un conocimiento Para Instalar Un orden Disciplinario ¿Sí? Para que Los hombres ¿Sí? Puedan adaptarse A las características Del estado moderno Bueno Este discurso De la sociología Según Verón ¿No es cierto? Es un discurso Que está en las condiciones De producción Del curso De lingüística General ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el curso De lingüística General Hay huellas Discursivas Que permiten ¿Sí? Linkearlo Hacer el vínculo Con el discurso De la sociología Bien Entonces Vuelvo a la definición De ideológico En el curso De lingüística General Entonces Lo ideológico En lo ideológico Verón pone A Comte ¿Sí? Como parte De las condiciones De producción Van a ver Que Verón Dice ¿Sí? Que Digamos Esto es un estudio Muy restringido De las condiciones De producción Del curso De lingüística General Porque en realidad Son muchas más ¿Sí? Este es un problema Digamos De la teoría Pero porque tiene que ver Con la complejidad De los fenómenos Que se estudian Que es que Siempre la gramática De producción Las condiciones De producción Que vamos a poder Definir Son limitadas Porque van a tener Que ver con Nuestro problema ¿Sí? Lo que nos interesa Investigar Entonces Verón acá Se restringe A poner en ese lugar De las condiciones De producción A Comte Ahora bien ¿Qué es el efecto De sentido De cientificidad? ¿O qué es la cientificidad? ¿Sí? En este primer capítulo De la semiosis social Bueno Así como antes Hablamos de las condiciones De producción Que en el caso Del curso De lingüística General Es el discurso De Comte El efecto De sentido De cientificidad Se ubica En el reconocimiento ¿Sí? No No en las condiciones De producción Sino en el reconocimiento Entonces El curso De lingüística General ¿Sí? Para generar Un efecto De sentido De cientificidad Es decir Para poder ser Reconocido Como parte De la comunidad Científica Más exactamente De las ciencias Exactas Porque son las ciencias Exactas Digamos Las que Históricamente Dan el efecto De reconocimiento En términos De discurso Científico A la producción ¿Qué quiero decir Con esto? Que Las ciencias Sociales Para poder ser Reconocidas Como científicas Asumen Las reglas De las ciencias Naturales En un principio ¿Sí? Entonces El curso De lingüística General Para poder ser Reconocido Como científico Es decir En otras palabras Para que la comunidad Científica Le atribuya Al curso De lingüística General El efecto De sentido De cientificidad Ese texto De Saussure Tiene que cumplir Con las reglas De la comunidad Científica Entre ellas Definir El objeto De estudio Definir La metodología De análisis Definir De qué Enfoques De perspectivas De estudios De distancia ¿Sí? Sería interesante Que ustedes puedan Luego de leer A Verón O como Al mismo tiempo Puedan Como identificar Estas marcas Que Verón Justamente Menciona En el curso De lingüística En general Y van a ver Que Su organización Textual Y también Digamos Yendo a lo micro Bueno Las formas De denunciar Sí Las definiciones Y demás Responden A reglas Que son Formuladas Por la comunidad Académica Por la comunidad Científica ¿Sí? Y que bueno Digamos Que es la que Da el efecto Digamos Reconoce La cientificidad En los textos ¿Sí? Bueno Ahora Para explicar Un poquito más Esto Voy a dar Otro ejemplo Bueno Y vuelvo A la definición De ciencia Van a ver Que Verón Define la ciencia Entonces Como un sistema Productivo De conocimiento ¿Sí? Que repito Tiene las dimensiones De la producción La circulación Y el reconocimiento Entonces Por ejemplo Actualmente Hay instituciones ¿No es cierto? Que se ponen De acuerdo En las reglas Que validan Un determinado Conocimiento Y que por ello Sí Es científico Ese conocimiento Es decir La institución Las instituciones Científicas Hacen las reglas Digamos Los criterios Que tiene que cumplir Un determinado conocimiento Para que sea científico Entonces Cualquiera De nosotros Sí Escribe Puede escribir Un artículo Y para que sea Reconocido Como científico Tiene que cumplir Con las reglas Que establecen Las instituciones ¿Sí? Entonces por un lado Tenemos En lo ideológico En las condiciones De producción Las instituciones Científicas Y por otro lado Son esas mismas Son esas instituciones Científicas Las que reconocen Y atribuyen Del efecto De sentido De cientificidad A los artículos Científicos Que se producen ¿Sí? Entonces Por ejemplo Si ustedes Quieren producir Están investigando ¿Sí? Sobre la representación De la otredad En series televisivas Bueno En el artículo Científico Que escriban Para que ese artículo Tenga el efecto De sentido De cientificidad Va a tener que Explicitar Con qué criterio Seleccionaron Si un conjunto De series Y por qué no Otras Van a tener Que explicitar Cuál es su pregunta Su problema Su hipótesis ¿Qué bibliografía Utilizaron? ¿Qué metodología? ¿De qué perspectiva Se distancian? ¿Por qué? Si forman parte De un grupo De investigación O de alguna institución En la cual Se enmarca Su investigación ¿Sí? Todos esos elementos Son reglas Que tienen que tener ¿Sí? Los artículos Para que sean Reconocidos Y para que sean Investidos Del efecto De sentido De cientificidad Esto tiene que ver Un poco No sé si se acuerdan De Peirce De la definición De objeto Inmediato Y objeto dinámico ¿Sí? El objeto dinámico Es Por ejemplo Si hablamos De la otredad ¿Sí? El objeto dinámico Por ejemplo En una serie Como el marginal ¿Sí? El objeto dinámico Entendiendo la otredad Como un signo ¿Sí? El objeto dinámico De ese signo Van a ser Todos los discursos Que hablaron Sobre la otredad ¿Sí? Que son ilimitados Y que no los vamos A poder estudiar A todos En cambio El objeto inmediato ¿Sí? Es como El aspecto En el cual Se inscribe La otredad De una serie Por ejemplo En el marginal Y como Por ejemplo Un aspecto De esa otredad Es la oralidad ¿Sí? De ciertas figuras Entonces Ahí Ese va a ser Nuestro objeto inmediato Y va a ser Nuestro objeto de estudio Entonces Ese recorte ¿Sí? Es lo que también Genera el efecto De sentido De cientificidad Es decir Estamos explicitando Que como la realidad Es inabarcable Vamos a estudiar Un aspecto acotado ¿Sí? Porque Estamos Digamos Porque de esa manera Estamos explicitando Todo aquello que media Entre nosotros Y la realidad Digamos Y que Entonces Hay una frase De Dalmaroni Que dice Que si queremos Conocer algo ¿Sí? Tenemos que recortarlo mucho Para poder conocer algo Hay que recortarlo mucho ¿Sí? Porque entre nosotros Digamos Y el conocimiento Median un montón de cosas Y con eso Tiene que ver Digamos Que en las investigaciones Que ustedes hagan Para sus proyectos Tienen que dar cuenta De todos los supuestos ¿Sí? Porque esos supuestos Son también mediaciones Es decir Condiciones de producción Del conocimiento Que ustedes desarrollen Bien Todo eso tiene que ver Con el efecto De sentido De cientificidad Y este efecto Es opuesto por Verón Al efecto De sentido Ideológico El efecto De sentido Ideológico Tiene que ver Con negar Todas esas condiciones De producción Que median Entre Nosotros Como observadores Y nuestro objeto De estudio Entonces Van a ver Que hay un Canal Que tiene un hashtag Que se llama La realidad ¿Sí? Y que Mediante Esa marca Discursiva Esa huella Discursiva Está negando Todo aquello Que media Entre la producción Del canal Y la realidad ¿Sí? Entonces A pesar de que está Digamos Produciendo conocimiento Sobre un objeto Dinámico Digo Sobre un objeto Dinámico Perdón Sobre un objeto Inmediato Es decir Sobre un aspecto Muy acotado De la realidad ¿Sí? Borra Todas esas condiciones De producción De su propio De su propio Conocimiento ¿Sí? Entonces Y Dice que Puede Digamos Que produce conocimiento Sobre el objeto Dinámico O sea Sobre la realidad Sobre aquello Que es inabarcable ¿Sí? Entonces El efecto De sentido Ideológico Que es diferente A lo ideológico Y que es diferente Al efecto De sentido De cientificidad Tiene que ver con Negar La mediación Entre nosotros Y la realidad Y decir que Podemos dar cuenta ¿Sí? De un objeto O de cualquier cosa De una manera Absoluta ¿Sí? Justamente El discurso científico Puede oponerse En ese sentido Al discurso periodístico Porque Intenta dar cuenta De Todo lo que media Entre Los investigadores Las investigadoras Y El objeto De conocimiento Que están estudiando ¿Sí? Bueno Ahora que está Todo esto De la pandemia Está bueno Que piensen También en estas cuestiones Porque Si bien Hoy en día Las condiciones Materiales De la producción Científica Son muy diferentes A las Que existían Cuando Verón Hace la Digamos Al texto De Sussir ¿Sí? Que es lo que estudia Verón Hoy en día Fíjense No es cierto Que Por el tema Del coronavirus Hay toda una Competencia ¿Sí? Por Producir Conocimiento Científico ¿Sí? Sobre ese tema Y bueno Es un caso Muy interesante Para analizar Bueno Espero que Tengan muchas ganas De leer a Verón Y que nos Que nos podamos Encontrar En la facultad En algún momento Para seguir discutiendo Estas cuestiones En este video Vamos a abordar Algunas cuestiones Que tienen que ver Con la problemática Del poder En el marco De la teoría De los discursos Sociales Del liceo Verón Y para eso Antes me parecía Que es clave Tener claro Estas otras dos hipótesis Que son Las del despase Constitutivo Entre producción Y reconocimiento Y por otro lado La de lo ideológico Como dimensión De análisis De las relaciones Entre un discurso Y sus condiciones De producción Entendiendo lo ideológico Como diferente De la ideología Que designaría Determinadas formaciones Históricas Y estas son ideas Que otros compañeros Desarrollan En sus videos Para abordar La cuestión Del poder Me parecía Que estaba bueno Partir De algunas cuestiones Claves Que plantea Verón En el capítulo 6 De la enseñanza social Que se llama La red de distancia Y que está dentro De la bibliografía Que propone la cátedra Ampliar lo que propone Ahí A partir de Poner De supuesta En relación Con La entrada De poder Del diccionario De lugares no comunes Y otro artículo De Verón Que puede ser Un buen envío Si les interesa Esta cuestión en particular Que se llama Discurso Poder Y poder del discurso En primer lugar Entonces A partir de lo que Podemos leer En ese capítulo Podemos entender Que el poder Tiene que ver Con un modo De leer Las relaciones Entre los discursos Y que además Allí lo que se plantea Es una relación Entre el poder Y lo ideológico Que tiene que ver Con determinadas Posiciones Dentro de un esquema Analítico Que son distintas Que están relacionadas Entre sí Pero que esa relación Tiene cierta complejidad En primer lugar Lo que podemos abordar Es que Verón Define la noción De poder Desde una perspectiva Discursiva Va a decir En ese capítulo Que les mencionaba Llamo poder Al sistema De relaciones De un discurso Con sus efectos Ideológico Y poder Son como se ve Dos dimensiones Entre otras Del funcionamiento De los discursos Sociales Lo que nos queda Claro a partir De esto Es que el poder Del discurso Constituye Es una problemática Diferente Del poder En su manifestación Institucional Es decir En tanto categoría Descriptiva Sociológica Histórica Y que por lo tanto La pregunta Por el poder Del discurso Es la pregunta Por los efectos De un discurso ¿Sí? Y esto Esta pregunta La podemos plantear En relación Con cualquier Discurso Y no solamente En relación Con el discurso Político Sino también Con el discurso Literario El discurso Publicitario El discurso Científico Entre otros Los que se les ocurran Entonces El poder Así definido No es Una propiedad Del discurso No es algo Que está En el discurso Sino Que es analizado Relacionalmente A partir De las retomas Discursivas De un determinado Discurso Es decir A partir de como Un texto Es retomado En otros textos Y a partir De las operaciones Que esos otros textos Realizan Sobre el primero Si discuten Si impugnan A ese otro Discurso Si se identifican Con él Etcétera Entonces El poder Como categoría Analítica Nos lleva Directamente A pensar Otra cuestión Que es clave En el marco En la propuesta Teórica Metodológica De Verón Y es que En el capítulo 5 De la semiosis Social Va a plantear Que los objetos Que le interesan Para su análisis Discursivo No están Como decíamos Antes Ni dentro Ni fuera De los discursos Sino que son Sistemas De relaciones Y en este caso Nos estamos Posicionando Estamos poniendo El ojo En las relaciones De un discurso Con sus condiciones De reconocimiento Es decir Que Se trataría De un modo Del modo En que nosotros Como analistas Nos posicionamos Para leer Determinadas Relaciones Entre discursos Otra de las cuestiones Que pueden Que están relacionadas Con la problemática Del poder Es que Verón Dejan claro Que en un análisis Concreto En el análisis De un corpus Determinado Es posible E incluso Es necesario O podría ser necesario Utilizar el concepto De poder Que designa Aquellas formas Históricas Ligadas a formas Institucionales Que están ancladas En una sociedad Y en un tiempo Determinado Y esto nos Permite preguntarnos Por las relaciones Entre Entre los distintos Tipos de discurso Y Las manifestaciones Institucionales Del poder Lo que vemos Entonces Es que Estas dos Problemáticas Están relacionadas Y que si bien Verón Prioriza Este modo Analítico De definir El poder Si que tiene que ver Con lo que decíamos Antes Las relaciones Entre discurso Esto no excluye La posibilidad De pensar La problemática Del poder En términos Institucionales En términos De los aparatos Institucionales Del poder En la entrada En la entrada Poder Del diccionario De lugares No comunes Verón Nos advierte Que no debemos Confundirnos La problemática De lo político Con la problemática Del poder ¿Por qué? Porque la primera Es relativa A una cierta Tipología Del discurso Y porque además Constituye Un capítulo Dentro de La cuestión Más amplia Del poder De los discursos En el artículo Que les comentaba Verón Lo que puede llamarse Discurso político Es ese tipo De discurso Que exige Un vínculo Explícito Con las estructuras Institucionales Del poder Y con el campo De relaciones Sociales Asociadas A esas estructuras Los partidos Políticos Y los movimientos Sociales Entonces La especificidad Del discurso Político Consiste En la tematización Explícita De su relación Con Los mecanismos Institucionales Del poder Con este campo Del poder Que Verón Nombra En esa definición Que les leí Y lo que vemos En esta concepción De esta tipología Discursiva Que Verón Pone en práctica La relación Posible Entre su marco Teórico Y una Categoría De tipo Descriptiva Del poder Además Si no tenemos Que olvidarnos De que el discurso Político En tanto Discurso Dará lugar Puede dar lugar A una pluralidad De efectos Que pueden variar De acuerdo a la sociedad De acuerdo al momento histórico Etcétera Y Verón Va a analizar Dentro de estos efectos Posibles El efecto De creencia Como el efecto Paradigmático De este tipo De discurso Lo que De alguna manera Lo pone en relación Con los discursos Absolutos Aquellos que Se pretenden De los únicos Legítimos De los únicos Legitimados Para referirse A su objeto Y todas estas cuestiones Verón Las desarrollan Profundidad En artículos Como la palabra La palabra Adversativa Que es un buen envío Si les interesa Particularmente El tema Del discurso Político Por otro lado Si al comienzo De este video Les había dicho Que había que tener Bien en claro La cuestión De lo ideológico Para el análisis De los discursos Y después Bueno Nos metimos de lleno En definir Que es el poder Para Verón Pero desde los planteos En torno Al poder Verón Se va a distanciar De las perspectivas Que suponen Que para inferir El poder Alcanza Con analizar La ideología Del discurso Entonces Si el discurso Es producido Por el poder Dominante Sus efectos Serían obvios Sus efectos Ya estarían Determinados Por sus condiciones De producción Y para Verón Esto es una 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 confusión No solo Entre lo ideológico Y el poder Sino también Una confusión Entre la dimensión De la producción Y la del reconocimiento De los discursos Si Y tiene que ver Con una idea Que ya conocemos Que es la de que No hay una relación Directa O lineal Entre estos polos Discursivos Para Verón No es posible Deducir Los efectos De un discurso A partir de sus condiciones Ideológicas De producción Esta idea No niega Las relaciones Posibles Entre producción Y reconocimiento Pero si nos indica Que esta relación Es compleja Que no es lineal Porque el sentido Como lo piensa Verón No es lineal Si tomamos Si tomamos Como ejemplo La serie De Netflix Poco ortodoxa Lo primero Que tenemos Que pensar Es que no podemos Deducir Los efectos A partir De poner Por ejemplo Esta serie En relación Con el libro Homónimo De Deborah Feldman En el que está basado Ni en la relación Posible Que esta serie Tiene Con otras Series De Netflix Que tematizan Problemáticas Vinculadas Con minorías Étnicas Y religiosas Si Pero Lo que podemos Hacer Para pensar Sus efectos Es ponerlo En relación Con Las diferentes Recepciones De la serie En las redes sociales O a partir De por ejemplo La producción De artículos Que hablan De la serie Tomo Como ejemplo Un artículo Que se publica En la revista Amfibia Que se llama Dios esperaba Demasiado De mí De Tali Goldman Y Mariana Levy En donde Lo que hacen Es replantear Justamente La relación De esta serie Con sus condiciones De producción Replantear El modo En que esta serie Representa A una Determinada Comunidad A partir De lo que fuimos Viendo Podemos Podemos Interpretar Estas operaciones Teóricas De Verón Como una Conceptualización Del poder En términos De poder Del discurso Que por lo tanto Va a estar ligada A la forma En que Verón Piensa El discurso Los fenómenos Sociales Y el poder Pero también Podemos pensar Esto como Un desplazamiento Del poder Del ámbito De la producción Al ámbito Del reconocimiento De hecho Nos podemos Preguntar Si efectivamente Podemos Pensar Esto así Si efectivamente Se trata De un Desplazamiento Para eso Me parece Que estaba Bueno Remitimos A un fragmento De la entrada Poder Del diccionario De lugares No comunes Dice ¿Cómo se materializa Pues el poder Del discurso Y cómo podemos Estudiarlo? El poder Solo puede Estudiarse A través De sus efectos Esto No por ser Una trivialidad Es menos importante Los efectos De una producción De sentido Siempre son Una producción De sentido Lo que nos permite Ver este fragmento Es que Leer Un determinado Discurso Desde la dimensión Del poder Y no desde Otra dimensión Como podría ser La de lo ideológico Va a depender De cómo nos posicionamos Como observadores En esta parte del video Vamos a ver Cómo Eliseo Verón En la Semiosis Social 2 2013 Desarrolla En la segunda parte De este libro Que se titula Momentos Todo lo concerniente A su teoría De la mediatización El primer capítulo Es fundamental A la hora De rescatar Conceptos claves Que él va a desarrollar Y que nos van a servir Para ir apoyándonos En los diferentes ejemplos Que él nos va a brindar De lo que es la Historicidad De la mediatización Este capítulo De lo que es el 8 Se titula Materialidad del sentido Y En el mismo Verón comienza Por desambiguar Lo que tiene que ver Con construcciones Del sentido común En ruptura Con elaboraciones teóricas Más rigurosas Más rigurosas Es decir Que por lo general Bien podríamos Observar Cómo Todos nos Aventuramos A dar una definición De lo que son Los medios De comunicación O bien Lo que son Los medios En sí mismos Cualquiera podría pensar Muy rápidamente Que puede Tener que ver Con un canal Televisivo O con Un diario Pero Verón nos habla De que en realidad Los medios Tienen que ver Con los Usos Que se van A hacer De los dispositivos Técnicos Y no que pueda Definir en sí mismo A lo que es El dispositivo técnico Tiene que ver Más con la Utilización Social Esto Que estoy diciendo Y que nos acerca Verón Para en realidad Comenzar A precisar La definición De lo que es El fenómeno Mediático Primero que nada Debemos aclarar Al respecto De Lo que decía Recién De los medios Que en realidad La circulación Del sentido No puede ser Sino Material Es decir Su circulación Es inseparable De un Evento Exteriorizado De un evento Material Hasta en una Una conversación Cara a cara Es decir Una situación Presencial Con un otro Implica Que va a haber Ondas sonoras Que se van a estar Transmitiendo Respecto de la fuente Como del destino Y ese evento Material Es inseparable De que haya Una posible Circulación Del sentido Esto así Ahora bien Para definir Lo que es El fenómeno Mediático Es un concepto Clave Que caracteriza Verón Bajo Dos Vamos a decir Caracterizaciones Valga la redundancia La autonomía Y la persistencia Verón nos dice Que Los signos A partir del momento En el que poseen Autonomía Tanto respecto De la fuente Como del destino Y persistencia En el tiempo Pueden Entenderse Como fenómenos Mediáticos Es una manera Desde luego De categorizar Con precisión Lo que es La idea Veróniana Para después Llevarla a cabo A otras observaciones Podríamos pensar Que Allí median Digo En los fenómenos Mediáticos Una serie De secuencias De operaciones Técnicas Y Soportes No evanescentes En el tiempo Por ejemplo Él nos indica Que ha tomado Milenios O Tiempo Que no podremos Predeterminar Para que haya Un acomodamiento Anatómico En la posibilidad De Básicamente Fragmentar El aire De modo tal Que produzcamos Un sonido Que desde luego Nosotros codificamos Pero que quiero decir Allí media Claramente Una operación técnica Y que es inseparable Del evento material En este caso La sonoridad De modo que Ahí tenemos Justamente Esas características Que pueden Adaptarse A lo que Verón categoriza Como Lo que es El fenómeno Mediático Él luego Va a describir A la Mediatización Como La secuencia De fenómenos Mediáticos Que Tienen lugar En Las materializaciones De la Semiosis Que discurren A lo largo De la historia De El mundo Y de Aquellas que Tenemos pruebas Por supuesto Acercadas Ya a estas Precisiones Lo que vamos A poder Hacer Es Seguir reconstruyendo La teoría De la Mediatización Del liceo Verón En El siguiente Capítulo Que es el 9 La cuestión Del origen Del lenguaje Salvo que Rescatando Una pregunta Que se vuelve Sumamente útil Puesto que En este capítulo Lo que hace Verón Es poner en discusión Algunas Elaboraciones Que ha aportado Chomsky Y Jakobson Al debate Pero Verón Pregunta En un momento Clave Bajo Que condiciones Y con Que consecuencias Surgieron Los primeros Fenómenos Mediáticos En el marco De la evolución De los homínios En general Y del homo sapiens En particular Esto Lo va a responder Dos capítulos Posteriores En el 11 Que es el primer Fenómeno Mediático El título Del mismo Y Que va a decir Lo siguiente En términos De fundamento Lo que aquí Nos interesa Es la emergencia De la semiosis Que no se debe Reducir a la emergencia Del lenguaje Esto tiene que ver Fundamentalmente Con Los rústicos Útiles De piedra Que habrían Tenido lugar En la antigüedad Aproximadamente Hallados Entre unos 2500 millones De años Y 500 mil años Y que fundamentalmente Son la primera Materialización De la semiosis De la que tenemos Prueba Claramente Median Dos elementos Del orden Icónico Y del orden Indicial Primeramente Recordemos Que estos útiles Rústicos de piedra Tendrían Por lo que podemos Presuponer Una utilización Para Desollar O despellejar O vamos a decir Como lo presupondríamos Hoy Descuartizar Algún animal Y que Yendo a Una precisión Más bien Persiana Podríamos decir Que en el Orden Icónico Lo que podemos Encontrar Es que su Tallado Indica la Secuencia De operaciones Técnicas Que dieron lugar A su fabricación Es decir Que podría estar Básicamente en punta O que podría tener Un cierto filo Y por otro lado En el orden Inicial Podríamos decir Que este Constituye El componente Esencial Para lo cual Va a ser Instrumento En función De qué Utilización Es decir A los fines De Qué Va a ser Utilizado El útil Lo que podemos Presuponer Es que Como nos indica Verón Hay una Asociación Entre el Fenómeno Mediático Y lo que es La aceleración Del tiempo Evolutivo Porque Entre esos 2500 Millones De años Y los últimos 500 Mil años Hemos encontrado No sólo Entre 1 y 20 Tipos de útiles Sino también Que una Clara Evolución Del Homo Sapiens De modo De modo Tal que Se puede Entrever Cómo En el útil Como fenómeno Mediático Hay Estas descripciones Que hemos hecho Que sea Propio de la Autonomía Es decir Que ya es Un evento Material Que está Separado De la fuente Como del destino Y que tiene Persistencia En el tiempo De modo Que Ya hemos dicho Según ese orden Icónico Indicial Que han operado Secuencias Técnicas Propias de la Exteriorización De esos procesos Cognitivos De Este hombre Primitivo En las cuales Podemos ver Cómo se inscribe De este modo En lo que sería Según Verón El primer Fenómeno Mediático Puesto que Por supuesto Luego vamos A tener Otros Fenómenos Mediáticos Que son ya Propios de La historia Trascendental De la humanidad Que al día de hoy Nos acompaña Es decir Lo que es El nacimiento De la escritura El capítulo 12 Se llama La emergencia De la escritura Y es desde luego Que es un momento Clave En la historia De la mediatización Toda sociedad Escrita Va a decir Verón Va a estar Vamos a decir Fatalmente Estructurada En el Desfase Inevitable Que hay Entre Producción Y reconocimiento Esto Ya Lo habrán Tratado con Joaquín Quien nos Acercó Estas definiciones Habiendo Iniciado todo esto Con El capítulo De la Semiosis Social 1 El tercer término Y que ha tratado Todas estas Cuestiones Que ya Estarán Manejando Teniendo en Consideración Lo que Podríamos decir Es que El contenido De La tradición Cultural Va a aumentar En cada Individuo Receptor Desde luego Que La Acumulación Trástica De esa Cultura Y de Todos los Contenidos Que haya Allí De modo Que Lo que Podríamos Presuponer Es que Esto nos Abre Diversas Posibilidades De Considerar Que Va a haber Como indicará Verón Una reflexión Lingüística Sin precedente Porque ya Hay una Estabilidad Clara En lo que es Ese fenómeno Mediático Es decir La escritura Por su persistencia Por supuesto Y autonomía También Una transformación De los valores De la comunicación Oral También Él lo va a caracterizar Como un medio Idóneo Para La manipulación O más bien Un mecanismo De control Para Decirlo De otro modo Así como También Como habrá Transformado Las condiciones De la Individuación Todo esto Para caracterizar Grosso modo Lo que tiene que ver Con El capítulo 13 Titulado El nacimiento De los cuerpos Densos Lo que Verón Nos invita a pensar Acá Es El pasaje Del rollo Al códice Que tiene que ver Con la Materialización De la escritura Básicamente En la antigüedad Tardía Siglo Dos y tres De cristo Aproximadamente Teníamos Como le indica El nombre El rollo Que era Que era Un extenso Tramo Plegado Sobre sí Mismo Y que se depositaba En hondos huecos Sobre la pared Y vemos Cómo El códice Es decir Lo que más o menos Actualmente Toma la forma De lo que conocemos Hoy como el libro Nos va a acompañar Durante tantos siglos Es decir Que se produce Un cambio drástico En ese momento Lo que se modifica Sustancialmente Es la relación De El cuerpo Del lector Con Ese nuevo Dispositivo Material No sólo Vamos a pensar Lo que tenga que ver Con Una cuestión Corpórea Sino Lo que deviene De todo eso Es decir Una extensa Condensación De la semiosis En el códice Es decir En el libro Pues antes Por supuesto En el rollo Sumamente extenso Había Vamos a decir Una determinada Cuantitativamente hablando Disponibilidad De conocimientos Escriturarios Mientras que En el códice Se modifica Drásticamente Ese acceso De modo que Esto Por supuesto Esto marca Un hito En la historia Aparte De que también Lo que nos indica Verón Es que Hay una cuestión Que podemos Observar En torno Al Acompañamiento Que se hacía De un dispositivo Oral Como mecanismo De interpretación Esto se daba Básicamente Para el estudio De las sagradas Escrituras En torno En torno A las prácticas Circundantes A lo que serían Los maestros O los receptores De la buena gramática Como nos dice Verón Y tiene que ver Por supuesto Con Esta forma Básicamente De Evitar Las condiciones De acceso Es decir Las reglas De circulación Del discurso ¿Quién puede Acceder Y quién No A los mismos Bajo Qué Presupuestos Habría Acaso Un grupo Que se encargue De custodiar Esas escrituras Para que sea Necesario Incluso Lo que era El dispositivo De interpretación De estas sagradas Escrituras Todas estas cuestiones Nos las deja Planteadas Nuestro autor Y por supuesto Las podríamos Problematizar Pero Acaso Justamente Yéndonos A Otros ámbitos De Estudio De modo que Para continuar En lo que es Esta exposición Que tiene que ver Con los fenómenos mediáticos Podríamos Pensar En Otro Acontecimiento Histórico De suma importancia Que es El fenómeno De la imprenta En el capítulo 14 Llamado La proliferación Pero nos dice Dice que Lo que esto implica Es en realidad Una transformación Drástica En lo que es La técnica De producción Es decir La acumulación Cuantitativa De textos Lo que tenemos Tenemos finalmente Es Muchas Manifestaciones Materiales Escriturarias Es decir Muchos textos En función De un solo Individuo Una sola mente Y no Y no Muchas mentes Para Poder recetar Un solo texto Tras lo que hemos dicho Anteriormente Con el acompañamiento De Ese Dispositivo oral Para asegurar Para asegurar Una buena Interpretación De modo que Acá hay un Vínculo Nuevo Que va a surgir A partir de Una observación Que tiene que ver También con Las sagradas Escrituras Que es La de La autonomía Individual Con La interpretación Bíblica Es decir Ahora si se establece Una diferencia Cualitativa Entre lo que va a ser El códice Y la imprenta Justamente por esta Diferencia que estamos Marcando Para que básicamente Podamos ir Visualizando Como Nuevas prácticas Se van Estabilizando A lo largo de Todo lo que tiene que ver Con la mediatización Es decir La secuencia De los fenómenos Mediáticos En el capítulo 15 Titulado Los cuerpos efímeros De los panfletos A los papeles De noticias Lo que Liceo Verón Nos trae a colación Ya tiene que ver Consecuencialmente Con lo que Hemos dicho De la imprenta Con Lo que serían Vamos a decir Los newspapers Que Verón no encuentra Otro modo De traducirlos Más que Papeles de noticias En realidad Serían Básicamente Los periódicos Pero Esto no tendría Que indicarnos Una secuencialidad De tiempo determinado Es una discusión Que En realidad Verón no le da Mucha importancia Pero Decide traducirla De este modo Lo que sucede Aquí Fundamentalmente Es que Esta materialidad Discursiva Modifica Drásticamente La relación Del libro Con la temporalidad Lo que podemos ver Como un dato Muy curioso Es que En el Año De la revolución Francesa 1789 En comparación Con el año Anterior Hay un creciente Número de panfletos Más o menos Entre 800 Y 3300 Que tenemos En total Solamente Con un año Transcurrido En realidad Esto tiene que ver Con el acto De enunciación Anclado a Una gravedad O una importancia Trascendental Con lo que tiene que ver Con La figura Interviniente Que vamos a Observar Como la urgencia Es decir El panfleto Materializa La necesidad De la intervención En una secuencia Polémica De hechos Va a decir Eliseo Esto es básicamente Un compromiso Enunciativo Netamente Anclado A lo que es El tiempo Y no Ya su contenido Por lo que Aquí tenemos También Nuevamente Un cambio Bastante Trascendental Que va a Posibilitar La imprenta El capítulo Siguiente El número 16 Se titula Interludio Alteraciones De escala Este capítulo Es Vamos a decir Como Por supuesto Algunos otros De suma importancia Pero en particular Este porque Va a retomar Ya no Observaciones A partir de la Mediatización Sino Sino A complejizar Un poco más En cómo Él Elucura Sus teorías Y las va Enriqueciendo En la medida Que las desarrolla Porque Lo que nos Invita a pensar Acá Retomando Lo de la Comunicación Que por esencia Es mediada Como hemos dicho Porque siempre Interviene Un evento Material En la Circulación Del sentido Tiene que ver Con Las posiciones De Los Enunciadores Es decir De Los actores Como bien Podemos decir En una Situación Presencial La comunicación Va a estar Mediada Pero La posición De Los Enunciadores Va a ser Espaciotemporalmente Homogénea Es decir Que Aquí podríamos Decir que Nos situamos En un nivel Cero Como lo podría Describir Verón Tenemos un Ejemplo Que tiene que ver Con Lo que eran Los recitantes De los mitos Que Estos Aseguraban A través De Otra clase De Signos Por ejemplo Una Diversidad Tal como Podría ser El ropaje La postura La posición Que tenga Con el auditorio O Las diferentes Manifestaciones De Como emite La voz Aseguraban Un Reenvío Al discurso Ancestral Es decir Que de alguna Forma Acá Va a decir Verón Que tenemos Una alteración De escala Porque Bien podemos Decir Que Coinciden Espacio Temporalmente Pero en realidad Todas esas series De signos De signos Nos indican Que nos está Remitiendo A otra Temporalidad Lo mismo Sucede Ejemplificando Con el útil De piedra Hipotetizando Una situación En la cual En la cual Si Podríamos Observar Un padre Enseñándole A un hijo A como Utilizar El útil Podríamos ver Que Esta Interacción Presupone Un acto Claramente Eventual Es decir Para Un caso Futuro De modo Que En la interacción Por supuesto Que Hay coincidencia En lo que es La Dimensión Espacio-Temporal Homogénea No obstante Esa interacción Va a dar lugar A que justamente Se posibilite En un futuro La instrumentalización Del útil De modo que Acá va a haber Una alteración De escala Porque Producto de Como hemos Descripto El fenómeno Mediático La autonomía Y la persistencia Siempre va a haber Una Descontextualización En ese Fenómeno Bien Podría ir resumiendo Para no Ser tan Exactivo E ir Al último Capítulo De Lo que es El Apartado Que les Acerqué Que se llama La revolución Del acceso Que es el Número 20 En este Capítulo Lo que podemos Ver es Como Verón Teoriza Acerca Del fenómeno De internet Y lo que tiene Que ver Con sus Observaciones Básicamente Radica En lo que es Una revolución Del acceso Una Mutación En las condiciones De circulación Como él Como él nos Dirá Y que Precisamente Las Dos W Correspondientes A Worldwide Van a ser Las que Van a importar Y no la Tercera Que es Web Porque Justamente Es el Alcance Lo que importa Y no El concepto Según la traducción Respectivamente De Estas W Básicamente Lo que nos Quiere decir Verón Es que Internet Fomenta Una Profunda Transformación En la Relación De los Actores Individuales Con los Fenómenos Mediáticos Hay tres Cuestiones Cruciales Que él Básicamente Nos va A mencionar Que tienen Que ver Con Vamos a Decir Un Cierto Orden Parciano Según Como Verón Estructura Su Observación La Primera Es el Acceso Al Conocimiento Y A la Cultura La Segunda Es la Relación Con el Otro Y La Tercera Es el Vínculo Del Actor Social Y Las Instituciones Lo que Nos va A decir Verón Es que Pertinente A Estos Ordenes Persianos La Primeridad Tenemos Todos Los Tipos De Búsqueda Que Podamos Básicamente Intentar Hacer Para Experimentar Estéticamente Visualmente Sonoramente En La Segundidad Se Encuentra Lo que Son Las Redes Sociales Y La Posibilidad De Los Contactos De Hacer Reacciones De Establecer La Comunicación En Una Dimensión Interpersonal Y Lo que Implica La Terceridad Según La Observación Veroniana Tiene Que Ver Con La Aplicación De Ciertas Normas Destinadas A Producir Un Determinado Resultado En Concreto Como Por Ejemplo Podría Serlo Una Operación Bancaria Es Es decir El Vínculo Entre El Actor Y Una Institución Con Serie De Observaciones Es Que La Libertad De Elección Y De Iniciativa Con El Fenómeno De La Web Nunca Han Sido Tan Bastas En Reconocimiento Puesto Que Los Receptores Tienen Básicamente En Sus Manos Todos Los Dispositivos Técnicos Para Ejercitar Es decir Que Esto Significa Que No Hemos Visto Nunca Antes Como En La Historia De La Mediatización Hemos Tenido Disponibilidad Como diría Verón En Reconocimiento Según Como Ya Pueden Trabajar Lo Que Son Los Observadores A Partir De Lo Que Habrán Acercado Los Bastantes Expositores Como Estas Condiciones De Circulación Estas Revoluciones En Las Acceder Al Conocimiento Nos Ponen Al Alcance Básicamente Todo Lo Que Tenga Que Ver Con Otros Dispositivos Y Poder Básicamente Disponerlos Para El Ejercicio Como Ya He Dicho Así Que Lo Que Podemos Básicamente Concluir De Todo Esto Es Que La Mediatización Es Para Verón Crucial A La Hora De Pensar Las Ciencias Sociales Porque En El Surgimiento De Estas Básicamente A lo Largo De El Último Siglo Fundamentalmente Y Del Anterior También 19 Y 20 Y 21 Por Supuesto Tiene Que Ver Una Dimensión Clara Con Cómo Se Ha Expandido Del Conocimiento A Partido De Qué Clase De Dispositivos Que Han Posibilitado Nuevas Relaciones Y La Estabilización De Diferentes Prácticas Como Estos Han Ten Tenido Lugar En La Intervención De Nuevas Formas De El Conocimiento Y De Poner En Relación Otros Antecedentes Históricos Para Apropiarlos En Un Tiempo Determinado Por Lo Que Los Invito A Leerlos Y Que Se Enriquezcan Con Todos Estos Aportes Otra De Las Cuestiones Interesantes Para Ver En Verón Es La Cuestión Del Observador En Uno De Sus Libros Es Explicitada Como Una Obsesión Es decir Algo Que Lo Obliga A Volver Sobre Un Mismo Tema Sobre Un Mismo Problema Que Es Cómo Y Desde Dónde Observamos Los Procesos De Sentido Desde La Semienta En Este Video Intento Retomar Algunos Modos En Que Buscó Responder A Este Interrogante Partiendo De Tres De Sus Libros Y Como Primera Consideración Les Quería Contar Que Cada Vez Que Diga Analizar Y Observar Así Como Analista Y Observador Son Funciones O Posiciones De Un Mismo Sujeto Que En Nuestro Caso Es El Semiólogo O La Semióloga Como Primer Momento Tenemos El Producción Discursiva Ahí Verón Nos Cuenta Que Al Momento De Analizar Lo Que Hacemos Es Partir De Textos De Carácter Empírico Es decir Configuraciones De Sentido Identificadas Sobre Un Soporte Material Y Que Al Al Decir Discurso Nos Estamos Refiriendo A Un Modo De Acercarse A Un Modo De Abordar Esos Textos De Allí Que Podamos Hablar De Análisis Discursivo La Frase Que Tiene La Frase Que Aparece En Capítulo Cinco Que Es Analizando Productos Apuntamos A Procesos Va En Ese Sentido Porque Desde Una Dimensión Discursiva Podemos Poner En Relación El Sentido Configurado En Un Texto Con Los Sentidos Que Se Configuran En Textos De Sus Condiciones De Producción O En Textos De Sus Condiciones De Reconocimiento Es Así Que De Una Dimensión Discursiva A La Vez Podemos Redefinir El Objeto Análisis De La Semiótica Que No Es Un Texto Aislado O Tampoco Un Discurso Aislado Sino Todo Un Sistema De Relaciones Discursivas El Objeto Análisis De La Semiótica Es Entonces La Relación De Un Discurso Con Otro Discurso De Sus Condiciones De Producción O Con Otro Discurso De Sus Condiciones De Reconocimiento El Observador Ahí Se Hace Lugar De Esta Manera Verón Dice Que El Analista De Los Discursos Sociales Pretende Estar Por Fuera De La Red Inter Discursiva Para Tomar Como Objeto Para Tomar Como Discurso Objeto La Puesta En Relación De Un Discurso Con Un Discurso De Sus Condiciones De Producción Por Ejemplo Y Proferir Ahí Recién Un Metadiscurso Meta En El Sentido Un Discurso Que Puede Volver Sobre Ese Discurso Objeto Un Discurso Científico Que Puede Hablar Sobre Ese Discurso Objeto Siga El Metadiscurso Diferencia Al Discurso Analista De Cualquier Otro Discurso Que Tan Solo Reconozca En El Reconocimiento A Ese Discurso Eso Como Primer Momento Del Libro La Semiosis Social Un Segundo Momento En Donde Estas Reflexiones Se Ponen De Vuelta En Tensión Es El Que Se Desprende De Efectos De Agenda En Ese Libro Verón Lee Mucho Escritos De Roland Bartz Y Desde Sus Aportes Reflexiona Sobre Su Teoría La Idea Un Metadiscurso Es Puesta En Tensión Por El Modo En Que Bartz Considera Que La Doxa Doxa Entendiéndola Como Opinión Pública Sentido Consolidado Naturalizado No Solamente Habita Los Discursos Objetos Sino También Los Propios Discurso Del Analista Los Propios Discurso De Los Observadores De Es Así Que La Idea De O La Pretensión De Un Metadiscurso Es También Puesta En Tensión Porque La Doxa Disolvería La Aparente Objetividad Que Enlaza Un Metadiscurso Con Su Discurso Objeto El Metadiscurso Pierde Su Carácter De Meta Y Se Vuelve Un Discurso Más Del Reconocimiento Pero Acá Dice Verón Hay que Trazar Una Distinción También Porque El Discurso Del Analista Tiene Una Cierta Especificidad El Observador De La Semiencia Social A Diferencia De Textos O De Actores Inmersos En La Red Inter 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 Discursiva Al Menos Visibiliza De El Defase De Producción Y Reconocimiento Es decir Reconoce La No Linealidad Del Sentido Social Al Reconocer Esa No Linealidad Al Reconocer El Defase El Observador El Analista Está Jugando A Otro Juego No Está Por Fuera De La Red Inter Discursiva Pero Si Está Por Fuera Del Juego De Sentido Juega Otro Juego Que Podemos Decir Que Es El Juego De La Ciencia En Ese Reconocer El De Fase Verón También De Shendo Arts Dice Que Lo Que Hace El Analista Es Ponerse De Costado O Intentar Ponerse De Costado Ya Le De Un Metadiscurso Se Desplace En Este Segundo Momento Y Se Hace Lugar Esta Idea Desde La Metáfora Del Juego El Analista Jugaría Otro Juego Que Es El Estar Fuera Del Juego Como Tercer Momento Que Es El Que Se Desprende De Uno De Sus Últimos Libros De Eliseo De Herón Que Es La Semienso Social 2 Esta Obsesión Que Veíamos De La Cuestión Del Observador Llega A Ser O Si Llega A Capítulo Que Se Llama La Epistemología De Observadores Reflexiona Sobre La Constitución Del Discurso Científico A Propósito De Los Lugares De Las Posiciones De Los Observadores Benón Dice Que Se Fue Consolidando A Lo Largo De La Historia Todo Un Dispositivo Social De Tres Lugares De Observación Para Mirar Para Ver Los Modos En Que El Analista Aborda La Semiencia Social Cuando Nos Colocamos En Posición De Observadores De La Semiencia Social Verón Dice Que Ocupamos Un Lugar De Una Observación De Segundo Grado Que Es Diferente A La Observación De Primer Grado De Los Actores O Los Textos Inmersos En La Red Intercursiva Como Veíamos En El Segundo Momento Es Diferente De Ese Primer Grado Observación Pero El Analista A su Vez Es Controlado Por Un Tercer Lugar De Observación Que Es El De La Institución Que Es El De La Comunidad Científica Que Pueda Avalar Que Ese Discurso Sea Una Presunta Verdad Que Pueda Avalar El Discurso Analista Como Realización De Un Saber Científico Ahí Cierra El Tercer Momento Y Después De Ver Estos Modos En Que Derón Fue Respondiendo A La Pregunta Cómo Y Desde Dónde Observamos Los Procesos De Sentidos De La Semiótica Lo Que Quería Poner En Diálogo Era Tener En Cuenta Estos Datos A La Hora De Mirar Los Textos Que Conforman Nuestro Corpus Por Ejemplo En Un Proyecto Investigación Sus Sentidos De Una Dimensión Discursiva Nos Va A Hacer Repensar Sobre Qué Metadiscursos Estamos Poniendo En Juego O Sinófimo Metadiscurso Cómo Nos Ponemos Del Costado Para Mirar Esos Textos Y Cómo Ponemos En Relación Las Distintas Observaciones Del Dispositivo Social De Todo Discurso De Analista En Que Es Puesto En Juego Nuestro Análisis En Esta Parte De La Clase Vamos A Trabajar El Concepto Del Subjeto La Idea Fue Traer Este Tema A Colación Más Allá De Que Ustedes No Lo Tengan Dentro De La Bibliografía Obligatoria De Cisótica General Porque Surgió Como Una Cuestión O Un Problema Personal Y También Grupal Entre Una Serie De Compañeros De La Carrera Letras Nos Preguntamos Entre Nosotros Cómo Podría Entenderse El Subjeto Comprendiendo Al Cuerpo Es decir Somos Solamente Una Noción Abstracta Somos Solamente Un Subjeto Del Lenguaje Que Puede Ser Estudiado En Los Textos En Los Discursos O Puede Implicarse Nuestro Cuerpo También En El Estudio Del Sujeto Recordemos Que Al Principio Del Cuatrimestre Veíamos En Las Formas De Entenderlo Como Por Ejemplo En El Arte Pero También Se Nos Presentó Una Concepción A la Cual Se Sujetaba La Cátedra En Semiótica General Así Todo A Lo Largo Del Descubrimiento De Las Distintas Teorías Que Se Nos Presentó Durante El Cursado Podemos Ver Que Las Nociones Del Sujeto Van A Variar Más O Menos No Es Lo Mismo El Sujeto Entendido Por Greimas Que El Sujeto Desde Cristeva Que Está Atravesada Por El Psicoanálisis O El Sujeto Desde Peirce Que Propone Una Terminología Ternaria De La Cual Carecen Las Otras Concepciones En El Caso De Verón Vamos A Encontrar La Concentualización Del Sujeto Más O Menos A Lo De Toda Su Obra Lo Que Yo Elegí Para Semiosis Social 2 De León 2013 Esta lectura Va a Estar Dividida En Dos Momentos En Primer Lugar Vamos A Tomar La Semiosis Social 1 Específicamente El Capítulo 7 De La Segunda Parte Que Es El Cuerpo Reencontrado En Segundo Lugar Vamos A Ver Un Acercamiento A La Concepción Del Sujeto En La Semiosis Social 2 En La Semiosis Social 1 Verón Nos va a presentar la cuestión del sujeto desperdigada a lo largo de todo el libro Pero se va a focalizar en esta cuestión en el capítulo 7 de la segunda parte que se llama El cuerpo reencontrado Verón define la cuestión del sujeto como una problemática En primera instancia porque viene de un problema que derivó de la semiología El surgimiento de la semiología determina un modelo binario para comprender el sentido y para insultar al sujeto dentro de este estudio Ahora bien Lo que dice Verón es que en este modelo binario surge un problema a la hora de estudiar la materialidad del sentido ¿Por qué? Porque si el sujeto pierde el cuerpo el sentido deja de ser material como vimos anteriormente a partir del advenimiento de la teoría de Peirce en la teoría de Verón Para poder trabajar la cuestión del sujeto Verón va a recurrir de la misma manera que le hizo antes para armar toda su teoría de los discursos sociales a los aportes del pensamiento ternario Estos aportes como bien recordamos son los de Frege y Recepter Específicamente la segundidad dentro de la tricotomía del signo es decir, la instancia del objeto Recordemos que el objeto está conformado por el ícono en la primeridad el índice en la segundidad y el símbolo en la terceraidad Lo que nos recuerda a Verón es que en los estudios en general de los signos el ícono y el símbolo están mucho más estudiados y han tenido una relevancia mucho mayor que el índice pero lo que tiene una mayor relevancia en el estudio de la teoría de los discursos sociales va a ser el índice porque va a ser el elemento a partir del cual vamos a poder comprender la naturaleza y el funcionamiento del sujeto humano A partir del funcionamiento inicial vamos a poder estudiar dos campos fundamentales de la discursividad Por un lado la dimensión conductual a partir de la interacción de los sujetos y por otro la estructuración de los espacios Si articulamos estas dos instancias nos vamos a encontrar con la materialidad del sentido de la semiencia social toda Entonces desde Verón podemos definir al sujeto como una secuencia de niveles relacionadas con las distintas instancias de la segundidad Esta definición del sujeto podemos dividirla en tres momentos Primero el nivel inicial que refiere a la aparición de la capa metonímica en tanto cuerpo significante Luego el momento a nivel icónico cuando aparece la mirada la cual vamos a asociar a la imagen y en tercer lugar el momento a nivel simbólico que refiere a la aparición del lenguaje En un primer momento cuando nacemos nuestro cuerpo va a ser un cuerpo significante Este cuerpo significante Verón lo denomina capa metonímica de la producción del sentido ¿Por qué una capa metonímica? Porque en esta instancia nos relacionamos con una regla de metonimia que deviene del funcionamiento inicial de este lazo de existencia que determina al índice según la definición de Perth La regla metonímica implica una relación de contiguidad, por ejemplo entre la parte con el todo, el dentro y la fuera, el centro y la periferia Entonces en este momento inicial nos constituimos como una capa metonímica de la producción del sentido lo cual estará relacionado con las primeras etapas sensoriomotrices que define Piaget Para poder estudiar la naturaleza y el funcionamiento de esta capa metonímica Verón se va a servir de los aportes de Gregory Bateson Antes de adentrarnos en estos aportes vamos a hacer un pequeño paréntesis Antropólogo, filósofo, sociólogo y biólogo Gregory Bateson fue uno de los fundadores y referente de la Escuela de Palo Alto dedicada al estudio de la comunicación El pensamiento de Bateson se destaca por entender al hombre como un animal más Desde esta perspectiva la cultura no se opone a la naturaleza Podríamos decir en todo caso que la cultura es la naturaleza humana De los aportes que Verón toma de Gregory Bateson estarán ciertos estudios que hizo el antropólogo para poder estudiar la diferencia en los comportamientos sociales de distintos grupos Bateson no hablaba del cuerpo significante ni hablaba de capa metonímica, del sentido pero sí hablaba de las conductas sociales Entonces lo que nos interesa aquí son dos principios que presenta Bateson El principio de simetría y el principio de complementariedad Por un lado nos encontramos con el principio de simetría que dice que las conductas que uno efectúe van a ser respondidas con una conducta igual Por ejemplo, yo le doy un regalo a alguien y aquel que recibe el regalo me da un regalo en respuesta a mi conducta primera Por otro lado tenemos el principio de complementariedad que define que ante una conducta X se va a responder con una conducta diferente pero esta conducta diferente no es cualquier conducta sino alguna que se relaciona de alguna manera con esa primera Por ejemplo, ejemplifica Bateson las conductas del sadismo y el masoquismo la dependencia y la dominación pero luego va a ser una categorización de estas conductas porque resulta en un campo más rico de estudio que el de las conductas por simetría Estos tres grupos pueden clasificarse en las conductas relacionadas con las zonas erógenas con la locomoción del cuerpo y con los sentidos y la percepción pero además deja como en un ítem aparte para mencionar no porque sea menos importante sino justamente porque es más relevante las cuestiones relacionadas con el progenitor y el niño y el territorio o lo que podríamos llamar las relaciones entre el cuerpo y el espacio Estas conductas relacionadas justamente con padre, madre, niño y el cuerpo-espacio son fundamentales en el desarrollo de todos los seres humanos desde que comienza nuestra vida por eso es que se hace hincapié en ellas Retomemos entonces lo que decía Verón En este momento inicial primario de nuestra existencia somos una capa metonímica de producción del sentido Nuestras conductas se basan principalmente en la obtención de necesidades y en la satisfacción de nuestros deseos primarios Somos bebés, somos niños chiquitos y lo que buscamos es el alimento, el cobijo, el cariño, el calor Estas primeras conductas se relacionan directamente con lo que veíamos en Bateson al respecto del principio de complementaridad Nuestras acciones van a estar hechas en pos de obtener una diferente pero que se complemente con esta primera Por ejemplo, el llanto en busca de alimento que luego se resuelve con el amamantamiento En cierto momento comienza a funcionar una regla de similaridad relacionada también con el principio de simetría de Bateson Esta regla de similaridad permite que ciertas conductas anteriormente desarrolladas puedan ser cortadas Es decir, las conductas se van a ver en fragmentos de conductas y esos fragmentos de conductas van a adquirir una mayor significación O sea que vamos a estar asociando significados diferentes a una misma conducta Un elemento importante que interviene también en este momento inicial es el momento de la socialización Cuando hablamos de socialización ya lo entendemos desde nuestros momentos primarios Es decir, la socialización con la familia primera es lo que va a cambiar nuestras primeras concepciones de las conductas Las conductas van a ser intervenidas por la ley social Esto determina que vamos a convertirnos en sujetos que realizan conductas socialmente aceptables Vamos a disminuir esa multiplicidad de significados que tenían las conductas que estábamos desarrollando para disminuirlas a las que socialmente están aceptadas Otras consecuencias de la socialización son la prohibición o la represión de determinados actos o determinadas conductas Por ejemplo, al niño desde pequeño se le dice No te chupes los dedos, no saques la lengua, no hagas tal o cual cosa Se lo va reprimiendo en sus conductas de tal o cual manera Además, esta ley social lo que hace es privilegiar ciertas conductas sobre otras haciendo que se pierda la polivalencia semántica con la que se contaba en un principio No hay que olvidarse que la socialización está íntimamente relacionada con el advenimiento de la figura del cuerpo propio y también con la adquisición del lenguaje o mejor dicho, con la aparición del lenguaje en nuestra vida El surgimiento de la imagen del cuerpo propio como así mismo la aparición del lenguaje nos van a dar pie para hablar de los dos siguientes niveles Por un lado teníamos el nivel del funcionamiento icónico En este nivel lo relevante va a ser el surgimiento justamente de la imagen del propio cuerpo teorizada por Lacan en el estadio del espejo como así también va a ser importante la estructuración del espacio perceptual Como bien decíamos antes con Bateson va a entrar en juego ahora la cuestión del territorio y del cuerpo del cuerpo y del espacio En este nivel va a aparecer una figura muy importante que es la figura de la mirada Esta figura va a ser la relación fundamental entre el nivel inicial y el nivel icónico ¿Por qué? Porque tiene dos modos de funcionamiento En primer lugar podemos definir un funcionamiento inicial La mirada actúa u opera como un trayecto Yo miro, me proyecto y puedo mirar hacia los lados Pero además la mirada es el pie para poder pensar en la imagen Cuando el trayecto de la mirada se entiene y se sitúa en un punto fijo ahí estamos en presencia de la imagen La imagen se representa también en las previsiones y las represiones de las que hablábamos antes Cuando nos ponen un corte en un acto que estábamos realizando Cuando nos imponen una prohibición de hacer algo que ya estábamos haciendo Ahí también hay un principio de iconicidad en la nivelación de las conductas En última instancia nos encontramos con el nivel simbólico Este nivel está determinado por la aparición del lenguaje En el momento de la aparición del lenguaje Somos una estructura compleja Una red metonímica de contactos intercorporales Empobrecidos por los puntos de fijación icónicos Así y todo, no olvidemos Que la relación entre estos tres niveles nunca está determinada completamente No es que siempre va a estar primero lo inicial y luego lo icónico y luego lo simbólico No hay una determinación precisa con respecto al funcionamiento de estos niveles Cuando los sujetos hablantes interactúan entre sí Ponen en juego los tres órdenes, estos tres niveles de funcionamiento No se trata de poner en funcionamiento uno solo, es decir, el orden simbólico Sino que de una u otra manera los tres órdenes están implicados a la hora de interactuar entre personas Lo interesante del nivel simbólico es ver que a partir del lenguaje Lo que podemos hacer es establecer un metadiscurso Podemos hablar al respecto de nuestras conductas y al respecto de las imágenes que vemos Hemos visto la articulación de estos tres órdenes en una interacción social mínima En un intercambio entre hablantes Ahora bien, sería un error admitir que los tres órdenes solamente se van a articular en estas instancias Estos órdenes los vamos a ver en toda la semideces social En toda la semideces entera Podríamos decir que el nacimiento de la cultura y del lazo social Proviene de la transferencia de estos tres órdenes A soportes materiales que son independientes del sujeto significante Cuando leemos el diario Desentrañamos lo simbólico en el texto Interpretamos los íconos de la actualidad en las imágenes Y la puesta en página y las variaciones tipográficas Definen el contacto Cuando estamos frente al aparato de televisión En el momento del noticiario El locutor se dirige a nuestros mecanismos simbólicos por lo que dice Se ofrece a nuestra interpretación analógica por sus vestimentas Su estilo físico, sus modales Que asociamos a modelos psicológicos, sociales, culturales, etc Y nos mira a los ojos en busca de contacto En este recorrido que hicimos a lo largo del capítulo del cuerpo reencontrado Podemos ver una serie de temas importantes En primer lugar, que el sujeto puede ser estudiado como una materialidad Si nos remitimos a la conceptualización de la teoría de los discursos sociales Nos encontramos con que el sentido tiene que ser estudiado Investido en materialidades significantes Entonces, tras ver que el sujeto puede constituirse en niveles O en un cuerpo significante Podemos trabajarlo como una materialidad más También vimos que Verón presentó una problemática Que venía de la lingüística socialiana El sujeto no puede ser estudiado como una entidad material Lo que nos faltó agregar en esta instancia Que lo vamos a hacer ahora y que es importante también Es que esta lingüística pretende que el sujeto hablante Sea el portador final del sentido Para Verón lo que plantea la lingüística es erróneo Porque si bien el sujeto hablante puede producir un mensaje No puede reconocer o saber que ocurrirá en la respuesta que se le dé a ese mensaje Para decirlo de otro modo, desde producción no se puede predecir lo que ocurrirá en reconocimiento También vimos que en el momento mismo en el que ocurre un intercambio comunicativo Estamos en presencia de la mediación Esto es así porque estamos mediados por una producción sonora que se genera en el habla Esto más o menos lo vimos con Fernando cuando presentó la mediatización A partir de los intercambios comunicativos que son nuestro intercambio mínimo Y con la evolución de la especie y el avance técnico Se han podido producir materialidades significantes, heterogéneas y múltiples Estas materialidades vamos a poder estudiarlas Teniendo en cuenta que el sujeto está tanto en producción como en reconocimiento Algo de lo que no debemos olvidarnos o que debemos tener en cuenta Es que el sujeto entonces es la invariante universal del sentido Ahora estamos en momentos de poder pasar a la segunda parte de este segmento dedicado al sujeto Como yo les comentaba al principio Vamos a trabajar ahora con la semiosis social 2 Recordemos que hasta recién habíamos transitado por la semiosis social 1 Un texto del año 1987 Pasaron más de 25 años hasta que se presentó este nuevo libro, la semiosis social 2 Pasaron muchas teorías y muchas lecturas que hicieron para poder complementar y complejizar Esta teoría que estaba desarrollando al respecto de la mediatización Que va a venir a poner en juego otros aspectos que no se tuvieron O que no se terminaron de desarrollar en la teoría de los discursos sociales Lo que les propongo ahora es una lectura somera De ciertas teorías que se traen a colación dentro de la semiosis social 2 Y cuando digo somera es porque no pretendo que aprendamos estas nuevas teorías De las que se sirve Verón Sino que tengamos un pantallazo para ver de qué manera se operativizan Y de qué manera Verón las trae a colación para poder replantear de alguna manera esta noción del sujeto Les aclaro que cuando hablo de las teorías que se traen a colación Son muchas y no solamente se las trae a colación para hablar del sujeto Sino para hablar de otros aspectos de la teoría de la mediatización O para trabajar otros elementos del esquema del sentido Yo en este caso tomé algunas que son específicamente dos Dos momentos incluso en los que se va a dividir esta parte Para que trabajemos el concepto del sujeto En primer lugar veremos el sujeto en relación a la lingüística A partir de los aportes del lingüista francés Antoine Cullioli Y luego trataremos al sujeto en relación con la sociología Y para ello tomamos un capítulo dedicado a la teoría de sistemas de Niklas Luhmann Pasamos al primer punto El sujeto y la lingüística Si rastreamos la palabra sujeto a lo largo de la semise social 2 Nos vamos a encontrar con que se relaciona principalmente con este tópico Con el de la lingüística Recordemos que ya lo había traído a colación cuando trabajamos el cuerpo reencontrado Y que les dije también que es un tema que se puede rastrear en otros capítulos dentro de todo el libro Ahora bien, cuando traemos ahora a colación a la lingüística Es porque se presenta una teoría que rompe con los paradigmas existentes En el capítulo 6, Actividad del lenguaje y procesos cognitivos Se nos presenta la teoría lingüística de Antoine Cullioli Cullioli es un lingüista francés Fallecido hace un par de años Y reconocido por desarrollar la teoría de las operaciones lingüísticas Si ubicamos a Cullioli en el devenir histórico de las ciencias humanas O de las ciencias sociales en general Su importancia fundamental radica por plantear una ruptura Con respecto a la tradición sociriana y también a la teoría de Chomsky Recordemos que Socir plantea la distinción entre social e individual Que se transforma luego a la distinción entre lengua y habla El habla, que contiene una heterogeneidad de formas Que provienen de los hechos del lenguaje Va a ser apartada de los estudios frente a la lengua Que va a adquirir una mayor preponderancia Al presentar un campo más homogéneo de estudio Cullioli va a rechazar la posición entre lengua y habla Y va a proponer en su lugar que el objeto de estudio de la lingüística Sea la actividad del lenguaje Estamos hablando entonces ya de hechos de lenguaje Sino de actividad del lenguaje De este modo se sale del paradigma propuesto por Socir Y plantea una ciencia más relacional Al estilo de Peirce en la semiótica O el de Bates en la antropología Entonces, esta lingüística tiene como objeto de estudio La actividad del lenguaje La actividad del lenguaje va a ser aprendida A partir de las distintas lenguas naturales Pero además, a partir de la multiplicidad de textos Con las que se pueda encontrar el ser humano Tanto orales o escritos Cullioli plantea que su interés Es estudiar la actividad del lenguaje del homo sapiens Es decir, del hombre en general Sin asociarlo a un ser humano O a un sujeto de una sociedad en particular Por ello, va a interesar el estudio de las lenguas Sin darle preponderancia O sin darle privilegios particulares a alguna de ellas Plantear este interés en la diversidad de lenguas En la diversidad del homo sapiens Es una condición necesaria Para poder identificar invariantes antropológicas Que permiten reenvíos a características cognitivas de la especie A lo largo del desarrollo de esta teoría Se va a discutir con otras Porque se cree fundamental Que aparezca el aporte de otras teorías Para comprender al sujeto del lenguaje Se va a discutir entonces con la antropología Con la filosofía Con la sociología Y otras disciplinas más Fíjense entonces Que estamos ante una teoría Que dialoga o que pone en juego Otras disciplinas, otras ciencias Otros modos de entender al sujeto Si se quiere Si bien Julioli estudia específicamente Los intercambios entre sujetos Estos van a estar atravesados Por la hibridez de las disciplinas Con las que dialoga esta teoría Y aquí es donde nos encontramos Nuevamente con la perspectiva de Drone O hacia dónde va la perspectiva de Drone Podemos comenzar hablando de un sujeto de lenguaje De un sujeto que produce materialidades lingüísticas Pero no nos vamos a quedar solamente En hablar de un sujeto pura Y exclusivamente lingüístico Por algo ya desde la semiosis social Había un entrecruzamiento Un entrelazamiento entre disciplinas Partir desde la semiótica Pasando por la lingüística Para conformar una noción de sujeto Hibridada también con la antropología Y con la psicología Volvamos un momento más sobre Julioli Específicamente sobre lo que piensa Respecto de la racionalidad de los sujetos Y de la cognición Y la afectividad en relación con la cognición Por un lado Para Julioli no siempre somos conscientes De nuestra actividad de lenguaje Si bien Si tenemos cierta noción De que operan sobre el lenguaje Regulaciones no conscientes Además de esto Dentro de este campo De lo que no conocemos de todo Aparece lo afectivo Y aquí me gustaría cerrar Esta parte dedicada a Julioli Con una cita Julioli aclara Cuando hablo de cognición Tomo el término en sentido amplio El afecto forma parte de la cognición No hay por un lado lo cognitivo Que sería el ámbito de la racionalidad explícita Y lo afectivo Que sería el lugar de los sentimientos Y la imaginación descontrolada A muchos años de distancia El eco de Peirce Sigue resonando Los sentimientos forman la fibra Y la trama de la cognición Y aun en el sentido objetable De placer y dolor Son constitutivos de la cognición Pasamos ahora a la segunda parte Interviene aquí Una teoría sociológica Que operativiza a Eliseo Verón En función de reformular La posición del sujeto Tanto en producción Como reconocimiento Nos encontramos entonces Con la teoría general de sistemas De Niklas Luhmann Luhmann nació en 1927 Y falleció en 1998 Fue un sociólogo alemán Que hacia los 70 Se convirtió en uno de los más influyentes Y discutidos sociólogos de Alemania Y posteriormente de Occidente Luhmann intenta transferir La teoría de sistemas Que ha sido aplicada Por ejemplo En el campo de la tecnología Y la biología A la sociedad Para poder estudiar Todas sus dimensiones En el esquema Del sentido de Averón Aparecen dos polos diferentes Por un lado Producción Y por el otro lado El reconocimiento Con el cuerpo reencontrado Pudimos ver que el sujeto Se coloca en ambos polos El cuerpo significante Es una condición De producción Y de reconocimiento Necesaria Para la simbiosis social Ahora bien Con el correr del tiempo Con el correr De las investigaciones Que hizo Verón Y con el paso De la teoría De los discursos sociales A la teoría De la mediatización Nos vamos a encontrar Con otra afirmación Si bien Siguen existiendo Sujetos en producción Se va a hablar De la presencia De dispositivos Socioinstitucionales En producción Y de colectivos De actores Individuales En reconocimiento Para comprender Esta ruptura Es necesario Volver sobre una hipótesis Formulada por Verón Que consiste En lo siguiente En el esquema Del desfase Entre producción Y reconocimiento Van a operar En ambos polos Lógicas cualitativamente Distintas Se va a preguntar Entonces Verón ¿Qué son esas lógicas? ¿De dónde provienen? ¿Por qué son diferentes? Para responder A estas preguntas Es que toma En cuenta Los desarrollos De Niklas Luhmann Luhmann en principio Lo que plantea Es una Diferencia Con respecto A una de las premisas Fundamentales De la sociología Que entiende Que los individuos Las personas Los actores sociales Forman parte De la sociedad Los individuos Según esta premisa Son una unidad Principal De la sociedad Pero para Luhmann No van a ser esto Desde su perspectiva Los individuos Que él prefiere llamar Seres humanos No van a estar dentro Sino fuera De la sociedad Desde la perspectiva De Luhmann Hay que entender Que se están relacionando Dos sistemas Completamente diferentes Por un lado Los sistemas sociales Que agrupa Las sociedades Y por otro Los sistemas psíquicos Donde estarían Cada uno De los seres humanos Aquí se pone en juego Una distinción Fundamental De la teoría De sistemas Que es la distinción Sistema-entorno Para los sistemas sociales Los sistemas psíquicos Van a ser su entorno Y para los sistemas psíquicos Su entorno Van a ser los sistemas sociales De esta manera Cada sistema Va a crear En el otro Su otredad Aquello Que conforma El desorden El caos por fuera Se van a definir Haciendo en relación Con ese otro sistema Pero van a ser Independientes De ellos Además Estos sistemas Van a ser Autopoyéticos Lo cual Quiere decir Que van a tener La posibilidad De autorreproducirse Y de Automantenerse Cada uno por separado Por supuesto No es que la reproducción Y el mantenimiento Implican Que el otro sistema Se tiene que poner en juego Sino que cada uno De los sistemas Por separado Va a poder Reproducirse Y mantenerse Verón plantea Dos cuestiones clave Para poder incorporar La teoría de sistemas A su propia teoría De la mediatización Estas cuestiones son Cómo surgen los sistemas Tanto los sistemas sociales Como los sistemas psíquicos Y cómo se materializan Para responder A estas cuestiones Va a tomar Tanto la teoría de sistemas Como su propia teoría De la mediatización Es decir Que vamos a encontrar En la respuesta A estas preguntas Una especie De híbrido Una ida y vuelta Entre ambas teorías Comencemos Con cómo surgen Estos sistemas En principio Debemos entender Que tienen Una coevolución Es decir Que se producen Conjuntamente Pero El sistema psíquico Precede A los sistemas sociales En principio Vamos a tener Un organismo biológico O un sistema biológico A partir de su evolución Este sistema Va a adquirir Una determinada Complejidad A partir de la cual Vamos a poder Empezar a hablar De sistemas psíquicos Los sistemas psíquicos Van a estar asociados A procesos mentales Particulares Estudiar Estos procesos mentales Materializados Implica estudiar Los comportamientos De los sistemas psíquicos Y no Los procesos mentales Per se Entonces La materialización De los sistemas psíquicos Va a ir Por el lado De los comportamientos Esto de alguna manera Se asocia A lo que veíamos En el cuerpo reencontrado Ver A los cuerpos Significantes Que son los sujetos Como una entidad Material Que puede ser estudiada A partir de sus conductas O de sus comportamientos Dijimos Que los sistemas psíquicos Preceden A los sistemas sociales Pero ¿Cómo surgen Entonces Los sistemas sociales? En un momento dado Los sistemas psíquicos Van a comenzar A producir Materialidades Significantes Lo que nosotros Entendemos Como materialidades Significantes Elementos Que Van a tener Autonomía De estos sujetos Que los producen Y que van a tener Persistencia temporal Y cuando voy Nombrando estas características Me refiero Específicamente A los fenómenos Mediáticos Verón dice Que los sistemas sociales Surgen Con el surgimiento De los fenómenos Mediáticos La aparición De los soportes Mediáticos Nos permite pensar En un pasado Y en un futuro ¿Por qué? Porque el cuerpo humano Es decir El sistema psíquico Está asociado Principalmente A un cuerpo Que los comportamientos Son puramente presentes Cuando estudiamos Los comportamientos De los seres humanos O de los sistemas psíquicos En tanto materialidad Esos comportamientos Implican solamente Un presente El tiempo Es siempre El hoy El ahora En cambio Los fenómenos Mediáticos A partir de su persistencia Y de su autonomía Con respecto A quien Lo fabrica Y a quien lo consume Nos permiten Justamente hablar De un pasado Y de un futuro De una persistencia En el tiempo Y también De empezar a hablar De una historia De las sociedades humanas El surgimiento De la mediatización Nos va a permitir Hablar justamente De una historia De la humanidad A pesar de estas distinciones Verón va a afirmar Que la semiosis En ambos sistemas Tiene la misma estructura Recordemos Que las dimensiones Fundamentales Del funcionamiento Cognitivo Del Homo Sapiens Son la primeridad La segundidad Y la terceridad Si los fenómenos Mediáticos Son la exteriorización La materialización De esos procesos Cognitivos Entonces nos vamos a encontrar En estos Con las mismas dimensiones Con la primeridad La segundidad Y la terceridad De este modo Se entiende Que para Verón Las semiosis Tienen la misma estructura Tanto en producción O en los sistemas sociales Como en reconocimiento O en los sistemas psíquicos Comenzamos este apartado Apelando a la idea De que el sujeto No podía estar Tanto en producción Como en reconocimiento Porque según la hipótesis Del desfase Operan lógicas Cualitativamente Distintas En ambos polos Ahora bien Verón comienza El capítulo Dedicado a trabajar A Luhmann Diciendo Que en producción Se encuentran Dispositivos Socio-institucionales Y en reconocimiento Nos encontramos Con colectivos De actores individuales A partir de los aportes De Luhmann Podríamos Reubicar las categorías Y decir Que en producción Hay sistemas sociales Y en reconocimiento Hay sistemas psíquicos Ahora bien ¿Qué plantea Si al final del capítulo Verón Lo que plantea Es que hablar De sistemas psíquicos Puede llevar A ciertas confusiones Verón plantea Que le parece Más correcto Hablar De sistemas O subsistemas sociales Y sistemas Socio-individuales En vez de llamarlos Sistemas psíquicos Y va a cerrar El capítulo De la siguiente manera Como hipótesis De trabajo Para la construcción De teoría Esta formulación La formulación De que incluye A los sistemas Socio-individuales No me parece Incorrecta Pero es Indudia Insuficiente La razón Más obvia Es que Aunque mirar En su casa Un programa De televisión Es una situación Radicalmente distinta De la de producir Ese programa Hay seres humanos Involucrados En ambos casos Tenemos sistemas Socio-individuales Operando En ambos polos De la circulación Necesitamos Ir más allá De la idea Genérica De una articulación Recíproca Sistema-entorno Entre sistema social Y sistema socio-individual Toda la teoría Que aquí me interesa Se juega En la comprensión Correcta Y precisa De la naturaleza Múltiple De esa articulación En este recorrido Que hicimos Por las implicancias De la noción De sujeto En la teoría De Liceo Verón Vimos En principio Que el sujeto Se puede asociar Con la lingüística Pero que también Tiene una hibridez Necesaria Partiendo desde La primera obra De Verón O la primera importante Que estudiamos Que es la semiosis social Aquí ya el sujeto Va a ser atravesado Por la antropología Y por la psicología Y por la sociología Como ya vimos Y esta hibridez Se va a mantener Hasta la semiosis social 2 Aquí me gustaría Traer a colación Algo que dice Verón Al respecto De la teoría De Antoine Julioli Pero que tranquilamente Podríamos transferir A su propia teoría Página 109 Una de las dimensiones Fundamentales Que hacen que una teoría Merezca ser considerada Pertinente E interesante Es su mayor O menor capacidad De abrir Problemáticas Y perspectivas Ciertos desarrollos Teóricos Tienen la virtud De sugerir Implícita O explícitamente Articulaciones Con otros modelos Con otros problemas Planteados En otros sectores Disciplinarios Con otros caminos Que están siendo recorridos Verón se ha permitido Tomar los aportes De otras ciencias De otras teorías De otras disciplinas Se ha permitido Discutir con ellas Y en este juego Lo que ha permitido Es otra perspectiva Para estudiar La semiosis humana Pero también ha permitido Hacer honor A una de las teorías Fuentes A una de las teorías Principales Que toma Para trabajar En la semiética Que es la teoría De Peirce La filosofía de Peirce No consiste en un conjunto De doctrinas estáticas Pensadas y escritas De una vez por todas Su desenvolvimiento Durante más de 50 años De heroita reflexión Expresa adecuadamente Su motivación darwiniana Peirce No solo se pensó A sí mismo Elaborando una filosofía Evolucionista Que incluye a la humanidad Como parte de la evolución Del mundo natural Sus escritos Ilustra en su compromiso Personal Con el principio Del crecimiento evolutivo Peirce Estaba siempre abierto A las revelaciones De la experiencia Y estaba preparado Para cambiar sus teorías De acuerdo con ellas Ya para finalizar Nos gustaría dejarlos Con una última cita De Verón En donde habla De la figura De Charles Peirce Y de la importancia Que tuvo para su vida Y para su obra Como sus nombres Lo indican La biografía Es un dibujo Y la biología Es una lógica Por alguna razón Nuestra tradición filosófica Nos llevó a pensar Que la universalidad De la vida Es lógica Y la singularidad Del individuo Es gráfica Necesitamos pensar Topológicamente Quiero decir En la lógica De los dibujos La historia De la biología En el siglo XX Nos ha enseñado Que la naturaleza También dibuja Lo que me parece Interesante Es la posibilidad De una biologografía Del individuo Inmerso En la sociocultura Un dibujo cognitivo En cierto modo Que sería universal Porque es abstracto Pero al mismo tiempo Cultural Situado Porque solo existe Si se ejerce Sobre una materia Peirce Comenzó a fabricar Los lápices Para poder trazar Ese dibujo Siento que Sin saberlo Estuve siempre Buscando esos lápices Probablemente habrán notado El uso del plural A lo largo de todo el video Y es algo Sobre lo que me gustaría Hacer un comentario Más que una Fórmula consagrada De enunciación Si se quiere Estaba en lugar De una idea Que de alguna manera Creo que compartimos Todos los que conformamos El grupo de investigación En semiótica Y esa idea Concierne a lo indispensable Que es La conformación De una comunidad En pos De construir un conocimiento Por eso Es que las puertas Del grupo de investigación En semiótica Siempre van a estar abiertas Para dar la bienvenida A todos aquellos Que nos quieran Acompañar En la búsqueda De lápices perdidos Rosa tiene Un vestido Sumergido En su mente Y nos llama Industriales Grises rata Por seguirte en la corriente Yo nunca quise estar Vestido así Esto no es Una fiesta Cualquiera 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 Más Los zapatos De billetes Tienen luces De colores Y cuando la saca bailar Rosa comienza a alucinar Que pronto van a despegar Lejos 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 Se van Se van Se van Y aquí sigue sonando Y aquí sigue sonando El mismo Y aquí sigue sonando Y aquí sigue sonando Y aquí sigue sonando Y aquí sigue sonando Y aquí sigue sonando